En el tema de gases El tema de gases es muy sencillo ¿Por qué? Porque esto es como química general Se podría decir, acá ocupamos lo que es la ecuación Del gas ideal, que es la presión por el volumen Es igual al número de moles Por la R, que es una R universal Multiplicado por la temperatura Siempre que haga gas ideal ¿Qué voy a hacer? Debo hacer que sea en grados Absolutos, es decir Que sea acá en grados Kelvin Siempre una temperatura absoluta Entonces acá, desglosando acá la ecuación Del gas ideal, se podría decir El número de moles es igual a la masa sobre el peso Molecular Y desglosando acá, lo siguiente Esto es la R universal Cada gas ideal tiene su propia R, sacado de tabla Así que lo que es el R del gas Es igual al R Universal sobre el peso molecular Y acá, esta masa Que se está multiplicando, pasa Abajo a dividir Volumen sobre masa Y lo que es volumen sobre masa, que es igual Eso es igual al volumen específico Y esta es la fórmula que se ocupa Siempre que haga cualquier tipo de problema Con gas ideal La fórmula que se ocupa acá Es la siguiente La presión multiplicada por el volumen específico Multiplicada por el factor Que va a ser acá 10 a la cuarta Es igual A la R del gas Multiplicada por la temperatura La gran pregunta ¿Cómo saco esta R de cada gas? Esa es una tabla de gas ideal Que se puede sacar Y acá La R del gas se saca de tabla Más que todo O también es igual A la R universal del gas Que es 0,082 Sobre Divido sobre el gas Sobre su peso molecular De cada gas Entonces Acá está la fórmula De cómo convertir la temperatura Generalmente Siempre te da De grado centígrado A grado Kelvin Así solamente sumar 2,73 Pero en caso Que les dé grado Para Ingei O grado Rankin Esta es acá La tabla de cómo Convertir la unidad En el tema de gases Es algo interesante ¿Por qué? Porque en gas ideal Acá no tenemos De tabla No puedo sacar De tabla Entalpía No puedo sacar Acá entropía Ni energía interna Siempre que Topemos gas ideal La variación De energía interna Específica Aquí es igual Es igual A Cb Por la variación De temperatura Este Cb ¿Cómo lo saco? También se saca de tabla Lo que es acá La variación De entalpía Esto es igual Al Cb Por la variación De temperatura Más que todo ¿Cómo saco Este Cb Igual se saca de tabla? Más tarde les explico Cómo sacar de tabla El Cb El Cb Y lo demás De tabla ¿Qué más podemos decir aparte? Si yo quiero encontrar Solamente la energía interna Inicial Podría decir ¿Cómo encontraría eso? Encuentro con la fórmula Energía interna Es igual al Cb Multiplicado por La temperatura Esto tiene que estar Sí o sí En grados Kelvin Y esto En grados Kelvin Siempre En cambio En la entalpía Es diferente Entalpía es igual Al Cb Energía interna Cb Entalpía Cb Nada más Es lo que se ocupa En gas Y bueno Esta es la definición De la entalpía Esto es un papalinge Antelo Para hacer desglose Con válvula Pero acá No lo tocamos Más que todo Solamente eso Lo importante Saber la fórmula Que se encuentra Acá en el cuadro Que es presión Volumen específico Días a la cuarta Igual al R La temperatura Saber que no hay Acá energía interna Sino que hay Cb No hay entalpía Es Cb Y cómo convertir La unidad Lo demás Se saca de tabla De tabla la R De tabla el Cb De tabla el Cb Es lo básico Se podría decir Del gas ideal Ahora En el tema acá De lo que es La tabla Del gas ideal Es la tabla A1 De la propiedad De los gases A presión baja Esto ustedes La pueden pillar En su tabla Que han comprado Si ustedes Se van a la última página La última La última Quién es lo que es Una tabla La tabla acá Esta tabla acá Es importante ¿Por qué? Porque en esta columna Acá como pueden ver Está la sustancia En cada gas Puede que les dé Argón Les dé helio Mercurio Cualquier sustancia Pero se encuentra En la columna Acá tengo lo que es La masa molecular O el peso molecular Que casi no me sirve Para nada Lo que sí me sirve A mí O lo que sí me interesa Acá Es sacar lo que es El Cp Y el Cb Acá está el Cp Y acá está el Cb La unidad del Cp Aquí es igual Es igual A kilocalorías Sobre kilogramos Por grado Kelvin Y el Cp Lo mismo Tiene la misma unidad Así que está acá Cp y Cb Ahora ¿Qué más tengo aparte? Esto acá Que es una constante K Es igual a gamma ¿Cómo ocupo gamma? Siempre que sea Isotrópico Se ocupa gamma Así que Siempre que haga Cualquier problema Ya sea de ciclo O de gas ideal Debo sacar ¿Debo sacar ¿Qué? Debo sacar el Cp Sacar el Cb Sacar la constante Gamma de cada gas Lo típico Siempre preguntan Lo que es aire Pues si les preguntan No sé Hidrógeno Nitrógeno O cualquier otro gas ideal Ustedes solo buscan Acá en la columna Y sacan de tablas Nada más Aparte de esto ¿Qué más podemos ver? En la parte acá De R Hay dos tipos de R La R en dos diferentes unidades La R acá ¿En qué se encuentra? Esta R se encuentra En kilogramos fuerza Por metro Sobre cada Kilogramos por grado Kelvin Esa es la unidad De la R Esta otra R ¿En qué se encuentra? Se encuentra En kilocalorías Sobre cada kilogramos ¿Cómo sé cuánto O esta o esta? Siempre que haga Lo que es Variación de entropía Siempre que hable De entropía Debo ocupar Lo que es siempre Esta R En kilocalorías Cuando hablo de entropía Se ocupa esta R acá Siempre Ahora Cuando yo quiero encontrar Lo que es La ecuación del gas ideal Como PB Es igual a RT ¿Cuál ocupo? Siempre que ocupo Lo que es la ecuación Del gas ideal Ocupo esta otra R ¿Dónde está? Ya Esta R acá Siempre que sea Lo que es El tema del gas ideal La ecuación del gas Que sería acá La presión Multiplicada por El volumen específico ¿No? Más que todo Así que Esa es la diferencia Cuando ocupa Cada R Cuando sea Ecuación del gas ideal La PB NRT Se ocupa Esta R En kilogramos Fuerza por metro Cuando se hable De entropía Ocupo esta R acá Nada más Podría decir Y eso es lo importante Y eso es lo importante De la tabla ¿Cómo sacarlo? Sí o sí Importante sacar Lo que es el CP Esto es importante Que lo sacan Sí o sí También lo que es El CP Y el CB Al igual Al igual que la constante Gamma Al igual que la R En kilogramos fuerza Y la R En kilogramos fuerza Se puede decir Que no hay más tabla Solamente son Esta tabla acá Para lo que es gas ideal Así que Con esto acá Pues vamos a hacer Lo que es Los problemas De gas ideal Con la tabla acá A ver ¿Qué más podemos ver Aparte Aparte Vamos a tocar acá Lo que es la segunda ley ¿Por qué? Porque en la segunda ley Ustedes han visto Que hay lo que es Entropía ¿No? Lo que es la segunda ley Paúl Saefe ¿Cuál sería? Paúl Saefe La segunda ley Es la variación De entropía Es igual Al calor Sobre la temperatura Acá hay un símbolo Que es Mayor-igual ¿Cómo ser Cuando es mayor Cuando es igual? Siempre que sea Signo mayor Es cuando un proceso real Un proceso irreversible Es un proceso Que se grafica segmentadamente Cuando sea el símbolo De igual ¿Cómo sería La gráfica? Sería Continua Línea recta Y aparte Cuando es igual Hace referencia Que este proceso Es ideal O hacia equilibrio Un proceso reversible Que esto pasa Ficticiamente ¿No? Así que siempre Cada segunda ley Cuando es mayor Es un proceso irreversible O un proceso real Cuando es igual Es un proceso ideal O un proceso reversible Un proceso cuasi equilibrio ¿Por qué hablamos acá De la segunda ley? Porque la segunda ley Tocamos acá El tema de cada rendimiento Lo que es cada dispositivo Termodinámico La turbina El compresor La bomba Lo que es Eso tiene lo que es trabajo Ya sea positivo O trabajo negativo Esos dispositivos Se les puede aplicar Un rendimiento Puede decir Que el rendimiento De la turbina Es 90% 80% O demás Todo lo que son Esos dispositivos Que tienen trabajo Tienen lo que es rendimiento ¿Cómo sé cuál ocupar? ¿Cuál fórmula? Cuando el dispositivo Termodinámico Me produce un trabajo positivo O una potencia Que es positiva Generalmente acá Es la turbina ¿Cuál es la fórmula Del rendimiento? El rendimiento acá Siempre es El trabajo real Sobre el trabajo ideal Siempre que sea Un dispositivo Que produce Un trabajo O una potencia positiva ¿Cuál son esos? Esos son lo que es La turbina La turbina sí o sí Es rendimiento Es igual Al trabajo real Sobre ideal Esto está acá En función al trabajo También se lo puede hacer En función A la entalpía Que salida acá ¿A qué es igual? El rendimiento Es igual A la entalpía De salida real Menos la entalpía De entrada Sobre la entalpía De salida ideal ¿Por qué le puse acá Arriba una coma? Es eso Hace referencia Que ese estado Es ideal Es un estado Que estamos creando Para encontrar El verdadero estado Por eso sería La S Una coma arriba Porque es un estado Ideal No es un estado real Menos la entalpía De entrada Esto siempre que sea Un dispositivo Que produce un trabajo Como sea la turbina En caso que sea Un compresor O una bomba ¿Cuál es la fórmula Debo ocupar Debo ocupar La fórmula K El rendimiento ¿A qué es igual? El rendimiento Es igual A ideal Sobre real Es como invertirlo Cuando sea positivo El trabajo Es real Sobre ideal Cuando sea negativo El trabajo O la potencia Es ideal Sobre real Más que todo Esto está acá En función Al trabajo O en función A la potencia También se lo puede hacer Esto en función A lo que es la entalpía ¿A qué es igual A la entalpía El rendimiento Es igual A la entalpía De salida Ideal ¿Por qué acá Es ideal? Porque tengo acá Un trabajo ideal Menos la entalpía Entrada Sobre la entalpía De salida Real ¿Por qué es real? Porque abajo Está lo que es real Menos la entalpía De entrada Así que siempre Que sea compresor O siempre que sea Una bomba ¿Cuál fórmula De rendimiento Ocupo? La fórmula acá abajo Que es ideal Sobre real Siempre que sea Una turbina ¿Cuál ocupa? La fórmula arriba Que es real Sobre ideal Nada más Así que este es El concepto básico De rendimiento Acá en lo que son Los ciclos ¿Se puede aplicar rendimiento? Sí se puede aplicar Yo puedo decir Que el compresor Tiene un rendimiento De tanto O la turbina Tiene un rendimiento De tanto Siempre se puede aplicar A lo que son Los dispositivos Que producen trabajo El tema Del rendimiento Y la gran incógnita Acá esto Le dije Antela Lo ocupaba mucho ¿Por qué? Siempre que un dispositivo Sea adiabático Y aparte Sea un dispositivo Reversible ¿A qué es igual eso? Siempre que sea Adiabático Y aparte Reversible Este proceso Siempre es un proceso Isentrópico ¿Por qué isentrópico? Porque es entropía Constante Esto ¿Cómo lo puedo Desglosar Aplicando la segunda ley? Si ustedes pueden Si quieren aplicarlo así Para verificar Que esto acá Cumple ¿Cómo sería eso? Para que esto cumpla Primeramente Acá la primera ley Cuando es acá Como pueden ver Reversible Al ser reversible ¿Qué símbolo Ocupen El símbolo Que es igual Esto acá Es igual Al ser reversible Por lo tanto Por lo tanto Esto acá Queda tachado ¿Por qué? Porque cumplió Reversible Al ser acá Adiabático ¿Qué es lo que me dice Adiabático? Que no hay transferencia De calor Así que esto Es igual a cero Porque es adiabático Entonces ¿Qué me queda acá? Me queda que la variación De entropía Es igual a cero Por lo tanto Entropía Dos menos uno Es igual a cero Y eso me dice Que la entropía Pero no es constante Más que todo Por eso Entonces Siempre que sea Adiabático Reversible Es un proceso Isentrópico ¿Cómo lo verifico eso? Aplicando la segunda ley De la termodinámica Más que todo Y esto es el concepto Más básico Para hacer Cualquier problema Siempre que sea Adiabático Y sea reversible Es isentrópico Siempre que tenga Rendimiento Debo ver Cómo es el impositivo Si produce trabajo O recibe trabajo Entonces Con esto acá Empecemos a hacer Lo básico El tema acá De la entropía Como pueden ver acá Cuando yo hablo acá De entropía En gas ideal No hay entropía No puedo decir Yo hay gas Entre tablas Algo entropía Siempre que sea Gas ideal La entropía No hay entropía Hago lo que es El famoso llamado Estado de referencia Acá lo que es Un estado de referencia Es un valor Se podría decir Arbitrario Que cada uno Puede dar A un valor Que quiere Por algo Es algo de referencia Acá el ingeniero Decía que Esta presión Uno se la puede dar Él siempre tomaba Presión de referencia Igual a uno Y entropía Y entropía Y perdón Y entropía cero Para que sea Igual Entonces acá La presión Ustedes tienen que Dársela O sea Es una constante ¿Por qué yo ocupo Siete? Porque el tema Que para hacer entropía Variación de entropía Si la entropía La presión Es menor Sale entropía negativa Así que Por eso el ingeniero Decía que Era que algo Tenía que ver Con hacerlo Dar una presión Más elevada O bajar la temperatura Esto es En función A lo que ustedes Más o menos Crean conveniente Se podría decir Que esto era A criterio Pero si es cierto Es cero Y este es cero Solamente pueden jugar Con la presión Se puede dar Una presión De referencia De cinco De cuatro De ocho De doce Lo que sea Por algo Es un estado De referencia Que cada uno Se está dando De referencia Después ¿Cómo aplico Acá la entropía? Al aplicar la entropía Acá Ocupo la fórmula Acá Que me dice Lo siguiente La entropía inicial Menos la entropía De referencia Es igual a qué? Al cp Por logaritmo De la temperatura Inicial Sobre la temperatura De referencia Menos la R Acá la gran pregunta Esta R acá ¿Qué ocupo? Cuando ocupo Esta R acá ¿Cuál R ocupo? Así que acá Lo que hacemos Es ir a tabla Yo voy acá Lo que es la tabla Y siempre Cada entropía Que ocupaba La R acá Que valía 0,068 Siempre que aplique ¿Qué? Siempre que aplique La fórmula acá Porque acá Estoy hablando De entropía Pero si yo ocupo Lo que es la ecuación Del gas Si yo ocupo Esta ecuación Acá Esta R ¿Cuál R Ocupo acá? Así que acá Siempre ocupo Esta R acá ¿Cuál sería? Yo voy acá En la tabla Y esta R Que ocupo La que se encuentra acá En kilogramos fuerza Porque esta R Es para la ecuación Del gas Y esta R acá Es para lo que es Entropía Esas son las dos diferencias De la R ¿No? La R en kilogramos fuerza O la R en kilogloria Más que todo ¿No? Con eso de ahí Podemos seguir diciendo Así que siempre Cada entropía En un gas ideal Ocupo la fórmula acá Para hacer la entropía Final lo mismo Entropía final Aquí es igual Entropía de referencia Por eso acá Sí o sí Es cero ¿No? Para que se pueda simplificar Esta referencia Y acá Es cero Porque uno lo puede dar Más que todo ¿No? Acá no hay tanta lógica Uno pues Quiere cambiarlo Esto a 100 grados Y acá aumentarlo Bajarlo Esto es de referencia ¿No? Lo que sí Me importa a mí Del gas ideal Es lo siguiente Sí me importa saber Cuando es adiabático Reversible Siempre que sea Adiabático Reversible Es isentrópico Siempre que sea Isentrópico ¿Qué fórmula Ocupo en el gas ideal? Yo les pasé Un formulario Al grupo de Whatsapp Ahí pueden ver la fórmula Siempre que sea Adiabático Reversible Es igual Isentrópico Se puede hacer En función A lo que es Presión y volumen Específico O lo que es Presión y temperatura ¿No? ¿Cómo lo hago eso? Lo hago con la fórmula K Esta K está En función A lo que es Presión Por temperatura La presión Uno menos gamma Esta gamma ¿Cuánto vale? Por eso le digo Siempre vamos a traer tabla Cuando ustedes Entran acá A la tabla Ya sea cualquier tipo De sustancia Que van a pillar De gas ideal La constante Cada K Esta constante Aquí es igual Es igual A gamma Así que esto Vale 1,4 Para que Siempre que sea Aire Si fuera Argón Valería 1,665 Y así Siempre está Pues Así que Siempre que sea Isentrópico ¿A qué me iba? Siempre que sea Isentrópico Acá es Presión Por 1 Menos gamma Multiplicado Por temperatura Sobre gamma Es una constante Esta constante ¿Cómo la aplico? La aplico en lo que es Presión final Menos presión inicial Y de esta forma Yo puedo encontrar acá Lo que es La otra variable De esta forma acá Puedo despejar Esta presión final Que está acá Primeramente multiplicando Pasa a dividir Y acá Para simplificar esto Acá lo que es Lo elevo 1 menos gamma Esto se va a simplificar Y esto ¿Cómo queda? Esto me queda De la siguiente forma La T final Es igual a Presión inicial Por presión final 1 menos gamma Sobre gamma Multiplicado Por la T inicial Esto es acá La fórmula Cuando tengo En función A la presión Y temperatura Esto es El gas ideal También se puede hacer En función A la presión Y el volumen Específico ¿Cómo sería eso? La fórmula K Que me dice Que la presión Por el volumen Específico Es una constante Al ser Es una constante ¿Qué fórmula Ocupo? Lo siguiente Presión final Multiplicado Por volumen Específico Final Es igual Elevado a la gamma Es igual a Presión inicial Por volumen Específico inicial De la fórmula K Lo que hago es Simplemente Despejar ¿Qué despejo? Despejo El valor De lo que es acá El volumen Específico Esta presión acá La mando a dividir Y tengo acá Lo siguiente Volumen Específico Final Es igual A presión Inicial Sobre presión Final Multiplicado Por volumen Específico Inicial Elevado a la gamma ¿Cómo elimino Este gamma Acá? Elevarlo A 1 sobre gamma Al elevar 1 sobre gamma Esto se va a simplificar Y me queda acá Lo que es Volumen Específico Final Es igual A presión Inicial Sobre presión Final Elevado A 1 sobre gamma Y acá Se elimina Lo que es El gamma Así que Siempre Digamos Cualquier problema De gas ideal Se puede hacer De dos formas En función A la presión Y temperatura Con la fórmula GAN O también Se puede hacer En función A la presión Y volumen Específico Con la fórmula GAN Ambos son válidos Más que todo Se ocupa Temperatura Porque En sistemas cerrados Vamos a esto Lo que es sistema abierto En sistemas cerrados Se ocupa más que todo esto Pero es lo mismo Sale igual Ya sea por este camino O el camino acá Son ambas fórmulas Factibles De encontrar Y ahora Veamos el tema Del gas Y del tema De lo que es El ciclo O bueno El tema Del rendimiento Como decía El dispositivo Con rendimiento Acá puede ser Un compresor Siempre que a mí Me den un rendimiento ¿Qué es lo que hago Con el rendimiento? Siempre debo hacer Un estado ideal ¿Por qué un estado ideal? Porque la fórmula De rendimiento Acá es igual Acá El rendimiento Es igual Al trabajo ideal Sobre real ¿Se acuerdan Que esto acá Se puede hacer ¿Cómo? Siempre que sea agua Se hacía esto En función a qué Siempre que era agua Se hacía en función A la entalpía Pero siempre que sea Lo que es gas ideal ¿Cómo se hace eso? Se hace en función A la temperatura Sería acá El rendimiento Es igual A que La temperatura De salida Ideal Por eso le puse acá Una T2 Y una coma arriba Porque es un estado Ideal que debo hacer Menos la temperatura De entrada Sobre la temperatura 2 real Esto es la real Menos la entrada Así que esta fórmula Acá Si el enunciado Le da lo que es El rendimiento Le dice rendimiento De 80% A 90% Solamente la fórmula Acá Lo que hago Es despejar Despejo una variable Nada más Así que para encontrar Lo que es un trabajo Lo que es un estado real Siempre hago Un ideal Siempre que tenga rendimiento Hago primero un trabajo Un estado ideal Después paso A un estado real Este acá En el tema Del compresor Que era ideal Sobre real En el tema De la turbina Es lo mismo ¿Por qué? Hago lo mismo Hago un estado ideal Después llevo Al estado original O al estado real Y la fórmula K De rendimiento Cambia ¿Por qué? Para hacer un Compresor Era ideal Sobre real O una turbina Que produce un trabajo Positivo Era real Sobre ideal Esto está acá En función Al trabajo Si yo lo quiero En función A la temperatura ¿Cómo sería? Rendimiento Es igual A temperatura Dos real Menos Temperatura Uno Sobre Temperatura Dos ideal Este estado Y ya lo estoy Proponiendo Menos Temperatura Uno Así que Siempre que haya Rendimiento Siempre tengan En cuenta Que hay que hacer Un estado Ideal Antes de encontrar El estado Original Y bueno Esto es lo básico De compresor De compresor Y turbina Ahora si podemos ir A ver lo que es El ciclo En el tema Del ciclo El ciclo De Carnot Lo que me estaban Diciendo Hay dos formas El ciclo De Carnot De Carnot Y el ciclo Inverso De Carnot Porque el ciclo De Carnot Acá En vez De un compresor Hay una bomba Pero eso Es un tipo Más que todo Con agua Porque es lo que Hace elevar La presión Del fluido Así que El ciclo Inverso De Carnot Como sería Acá tengo Lo que es Un calentador O también Conocido Como un evaporador Y acá Está lo que es El enfriador O también Le dicen A uno Condensador Se podría decir Entonces El ciclo Acá Como pueden ver Esto va En forma Se podría decir En forma Antirreloj ¿Por qué? Porque el flujo Másico Que sale por acá Primeramente Pasa a un compresor Del compresor Pasa a un enfriador Del enfriador Pasa a la turbina De la turbina Vuelve al calentador Y sigue así El ciclo Esto va En forma De un ¿Cómo decirlo? En forma cíclica Nunca se atiende Va varias veces Así que El flujo Másico Acá Siempre que sea Un ciclo El flujo Másico Es constante ¿Por qué? Porque la masa Que entró por acá Salió Y va a dar mil vueltas Va a seguir Yendo Va a ser un ciclo Nunca acaba Va dando vuelta Y vuelta Y vuelta Así que Este sería el ciclo Inverso De calor ¿Cómo trabaja Acá lo que es El enfriador O el calentador Estos son acá Lo que son Dispositivos Que son Intercambiadores De calor Cualquier intercambiador De calor Siempre trabaja A presión constante A no ser Que el enunciado Te diga lo contrario A quien me diga Lo contrario Que te da Una presión De entrada Y te da Una presión De salida Diferente Eso es Cuando el enunciado Te lo haga A no ser Que sea lo contrario Pero por lo tanto Si no es ese caso Y no te da Cualquier intercambiador De calor Es a presión constante Enfriadores Condensadores Mezcladores Separadores Cualquier tipo De Lo que es Este intercambiador De calor Siempre trabaja A presión constante Y bueno Este es el ciclo Así que Lo que vamos a ver Hoy día Va a ser un problema Con un ciclo Con el ciclo acá Así que Con esta teoría Básica acá Empecemos A resolver Lo que es Este problema Que estaba buscando En alumnos libres Y bueno Empecemos ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta Antes que hagamos El problema? Sobre rendimiento Entropía Sobre la tabla Y gas ideal Sobre algo ¿Quedó claro? Bueno Entonces Continuamos Si tienen cualquier duda Por favor no duden En preguntar En cualquier parte Ahora sí Lo primero que hago acá Es el enunciado Hay casos Que el enunciado Te da el esquema Como hay casos Que solamente Te da pura eléctrica Veamos ¿Qué dice acá? El enunciado Me dice lo siguiente Considere un ciclo Inverso de Carnot Que utiliza Aire Perfecto Acá ¿Qué me dice? Que voy a ocupar Lo que es Aire Y bueno Primeramente Al saber que acá Es Aire ¿Qué es lo que hago? Como sé que es Aire Debo ir a tabla Voy a tabla Y saco lo que es Automáticamente Leo acá La sustancia Que va a ser Y saco de tabla Lo que es acá Del aire Saco lo que es El Cp El Cb La R La R en kilogramos fuerza La R en kilocaloría Y Gamma Para no ser lo más largo Lo que tengo acá Esto Y esto acá Lo saqué de la tabla Esto copiémoslo Y colquémoslo acá Ahí está Ya Si ustedes pueden ver Esto de acá ¿Cómo saqué esto? Esto saqué de tabla ¿En qué parte de la tabla? Lo saqué de acá Esta tabla acá Acá se encuentra Lo que es El Cp 0,24 Acá se encuentra Lo que es El Cb Que era 0,1714 La constante K Que es adimensional ¿Cuánto vale? 1,4 La R acá Que se encuentra En kilogramos fuerza ¿Cuánto vale? Acá se encuentra 29,264 La R acá Que se encuentra En kilocaloría ¿Cuánto valía? 0,06855 Esto lo saqué Siempre de tabla ¿No? Así que ustedes Cuando ven sus exámen Vayan a ver Qué tipo de gases Si acá es Argón Van a tabla Sacan de argón Buscan acá Argón Y así Ese es el primer paso Que deben hacer Sacar de tabla Lo que es el aire Después ¿Quién lo que hago? Un momento por favor Ahora sí Entonces Donde que tengo acá Lo que es el aire Saqué datos de tabla ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Es netamente Comenzar Hacer el ciclo ¿Cómo hago acá el ciclo? Primeramente Lo que hago es leer Como acá me dice Que es un ciclo Inverso de Carnot Claramente ¿Qué es lo que hago? Automáticamente Esto acá El enfriador Calentador Turbina Y compresor Lo voy a copiar Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte de acá Esto Copiérmelo Por la parte de acá Muy bien Esto Se faltó Y esto va En la parte de acá Ya Ya tengo acá Lo que es el ciclo Los cuatro dispositivos Enfriador Turbina Compresor Y calentador Entonces Estos puntos acá El punto Uno, dos, tres, cuatro Son puntos que cada uno Se puede arden No siempre acá es uno Si yo quiero Comienzo acá Yo le pongo acá Lo que es uno Para mí esto es dos, tres, cuatro O sea Es arbitral No siempre hay que hacer acá uno Cada uno puede escoger Si yo quiero ¿A qué puede ser para mí uno? Y acá va a ser dos, tres, cuatro En sí ¿A qué me refiero con eso? El orden que vayan a ver Lo que son los ciclos No altera el producto O sea No importa Cómo acomode esto Si coloco el uno Acá arriba Abajo Lo que sea No importa Lo que sí importa Es saber que es cíclico Entonces Lo que hago ahora Es comenzar A colocar Cada dato que tengo Acá dentro del esquema Primeramente Comencé a moler ¿Qué hice acá? La temperatura Que sale del evaporador El evaporador ¿A qué es igual? El evaporador Es igual al calentador Así que Coloquemos esto acá Este sería El calentador O también Si quieren verlo acá Coloquemos El calentador Es igual al evaporador Acá Coloquemos lo que es Evaporador Muy bien Entonces Acá lo que dice Que la temperatura Sale del evaporador ¿Cuánto es? La temperatura acá Vale lo que es 200 grados centígrados Así que esto Coloco el plomo Y ahora Es la temperatura acá ¿Dónde pertenece? La gran pregunta Así que voy a buscar Acá en el esquema ¿Cuál es el evaporador? ¿Cuál es el calentador? Me dice acá Que sale ¿No? Entonces acá ¿Cuánto va a ser? Acá es 200 grados Porque acá Me dice claramente Me dice La temperatura que sale Esto coloquemos De color rojo Y coloquemos Un poco más grueso ¿Qué más tengo aparte? Luego me dice acá Lo siguiente Luego pasa Por un compresor Que es adiabático Reversible Esto acá Coloquemos De un color Bueno Celeste Siempre que diga Esto Adiabático Reversible ¿A qué hace referencia? Siempre que diga Adiabático Reversible ¿Se acuerdan Que decíamos? Si es Adiabático Y aparte Es reversible ¿Qué sería esto? Va a ser lo que es Isentrópico Por lo tanto Esto acá Lo voy a copiar Y como el compresor Acá me dice Adiabático Reversible Yo coloco esto acá Diciendo que el compresor Es isentrópico Entonces Esto acá Lo coloco en la parte de acá Compresor Isentrópico ¿Qué más tengo aparte Del enunciado? El enunciado aparte Me dice lo siguiente El compresor Trabaja Adiabático Irreversible Por lo tanto Es isentrópico Y me dice que se comprime ¿Se comprime hasta cuándo? Se comprime Una presión De 7 kilogramos Fuerza Acá me da la presión Que sale Del compresor ¿No? Por lo tanto En la parte de acá Lo que coloco es De color Verde Y esta presión ¿Cuál es la presión ¿Cuál es la presión? ¿En qué parte va? Esta presión de acá Sale lo que es Del compresor ¿No? Por lo tanto Esto sale por acá El compresor Es adiabático Reversible Y aparte Se comprime Hasta cierta presión Que es cierta Veamos ¿Qué dice aparte? El enunciado me dice El aire se enfría En un enfriador Hasta 227 grados centígrados Por lo tanto Acá lo que hago Es colocar Esto de color Bueno Lila Me dice que El aire que sale Se va a enfriar ¿En dónde? Se enfría En lo que es Un enfriador Y este enfriador De acá ¿Dónde iría? Esta temperatura acá Lo que va Es la salida Del enfriador ¿Voy a enfriarlo ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga 227 grados centígrados Por lo tanto Esta temperatura acá ¿Dónde pertenece? Pertenece al punto acá Perfecto ¿Qué más podemos decir aparte? Aquel enunciado Que me dice Para luego pasar Por una turbina De la que sale A 2 kilogramos fuerza Claramente Acá me dice Que pasa por una turbina Y sale A 2 kilogramos fuerza Sobre cada centímetro cuadrado Entonces La parte de acá Coloquemos esto De color amarillo Y yo sé Que sale de la turbina A una presión ¿De cuánto? De 2 kilogramos fuerza Así que Coloco acá Esta presión de 2 ¿Dónde va a ir? Esta presión de 2 Va a ir acá En el punto En el punto Que sale la turbina Que sería para mí Un estado 4 Por lo tanto Esto de acá La como por acá Y lo coloco Que sale De esta parte acá Salía de la turbina Con una presión De 2 ¿Qué más Me da la enunciada parte? Me dice Cuyo rendimiento Es del 90% Me dice Que el rendimiento De la turbina ¿De cuánto va a ser? El 90% Por lo tanto ¿Qué es lo que hago acá? Esto acá De rendimiento Voy a copiarlo Y lo voy a colocar Dentro de la figura A ver Esto acá Control C Y acá El rendimiento Esto vale 90% Así que acá Coloco rendimiento 90% No Esto de acá Y ahora sí 90% Por lo tanto Esto acá Voy a colocarlo De color verde Y este rendimiento Pertenece acá A lo que es la turbina Esto más arriba Así que coloco acá Turbinas Su rendimiento Es del 90% ¿Qué más Me da la enunciada parte? Me dice Que el aire Circula A una cantidad De 1000 kilogramos Sobre hora Me dice Que el flujo Másico Es 1000 kilogramos Sobre cada hora Así que esto Lo coloco De color rojo Y coloquemos acá El tema Del flujo Másico A ver Ecuación Y ahora Colocamos acá En la senta arriba Siempre que sea Un flujo Másico O tenga un nivel Tiempo Se pone Lo que es Arriba Un redondito Es decir La M Con un punto arriba Es igual a cuánto A 1000 Kilogramos Sobre cada hora Y esto va De color Rojo Y coloquemos Que este es el flujo Másico Que pasa De forma cíclica ¿Se acuerdan Que el flujo Másico Que sale acá Da vuelta Por todo el ciclo Pasa por acá Vuelve acá Sale de vuelta acá Y sigue De forma ciclo Por eso se llama Lo que es un ciclo Que lo que es El flujo Másico Nunca va a cambiar Va en forma redonda Ya sea horaria O antihoraria Nunca cambia Y bueno Esta es la interpretación Del problema Lo más complicado Siempre es Interpretar el problema ¿Qué es lo que sigue Ahora? Lo que sigue ahora Para resolver Lo que es el problema Debo saber Cómo trabaja Cada dispositivo Lo que es acá El calentador O el enfriador Como el enunciado No me dice Que sale una presión O me dice Que hay una caída De presión Esto acá De caída de presión Y además Se ve en la materia De arriba Que se llama Máquinas térmicas Que es la continuación De termodinámica Ahí se ve Puros ciclos Ciclo de Carnot Inverso de Carnot Se ve lo que es Ciclo de Rankin Y un montón De ciclos más De doble etapa Y triple etapa En lo básico En la parte de acá En lo que es El ciclo de Carnot Normal Siempre que es A presión constante Y no hay acá Caída de presión Que es lo que decíamos acá Que trabaja Lo que es Presión constante Cualquier intercambio Por lo tanto ¿Qué digo acá? Acá digo Que la presión Es constante Esta presión De acá Coloquemos Esto no Esto de presión constante Coloquemos En la parte de acá Presión constante Presión constante Acá del enfriador ¿Cuál es la presión Que va a recibir Lo que es el enfriador? Y así que acá Coloco lo siguiente La presión 2 Es igual A la presión 3 ¿Por qué? Porque trabaja Presión constante Por lo tanto Acá coloco lo que es Presión 2 Es igual a qué? Es igual A la presión 3 Es igual A la presión 3 Y en cuanto A la presión 2 La presión 2 Vale lo que es 7 kilogramos fuerza Así que esto acá Lo voy a colocar En la parte de acá Y ahora Coloquemos esto Un poco más grueso Más de color Y de color Verde Ya Trabaja acá Lo que es A presión constante Por lo tanto La presión de 7 acá Es la misma presión Que sale acá A 7 Porque es la presión constante En la parte de acá Bajo lo que es El calentador Igual trabaja Presión constante La presión de 2 acá Que viene saliendo Esta presión acá Es la misma presión Que sale por acá Este 2 Del estado 4 Es igual al 2 Del estado número 1 Por lo tanto En la parte de acá Que coloco En la parte de acá Coloco lo siguiente Acá Coloquemos que la presión 1 Que es igual La presión 1 Es igual A la presión 4 De esa forma Ya interpreté el problema Una Yo interpreté acá El problema Que es lo que hago Solamente es Hacer pura ecuación Pura fórmula Así que Esto es lo más complicado Interpretar el problema Y lo demás Es fórmula Tabla Fórmula Nada más ¿Qué me pide acá? Me pide acá Lo que es la potencia Producido por la turbina Me pide aparte Lo que es la cantidad De calor intercambiado Por el evaporador Y un diagrama Temperatura Verso entropía Así que Antes de seguir Hasta acá Alguna duda Que tengan Porque esto es lo más complicado Que hay Interpretar el siglo Es complicado A partir de acá Solamente es Mecánicamente Mecánico Todo Auxiliar Auxiliar ¿Puedes explicar Por favor La parte donde Pone Agriobático Más reversible Igual la hizo Entrópico? Ya Por favor ¿Por qué pusimos acá Lo que hizo Entrópico? Esto va más que todo Por una fórmula Al aplicar la segunda ley Si ustedes quieren ver acá ¿Se acuerdan lo que avanzaban Ustedes Para el segundo parcial? Lo que es acá la segunda ley ¿Qué me dice acá la segunda ley? Si quieren acá desglosarlo A ver Pongamos esto hacia abajo ¿Cómo sé que es acá Isentrópico? Eso sería Aplicando la segunda ley Copiemos acá la fórmula Esta es la segunda ley ¿Para qué? Esta segunda ley de acá Es para lo que es Un SAEF Cualquier dispositivo Termodinámico Que tenga Entrada y salida Por lo tanto ¿Por qué sé que es Isentrópico? Y acá Vamos a demostrar esto acá Se parece que es una teoría Más que todo La teoría acá Se simplifica lo siguiente Si esto es Adiabático Muy bien El enunciado me dice Que es adiabático Coloquemos esto De color así amarillo O bueno rojo Si es adiabático ¿Qué es lo que me dice? Que el calor es igual a cero Por lo tanto Esto acá Se simplifica ¿Y qué me queda? Esto acá A ver Tal cual Voy a copiarlo Y coloquemos en la parte de acá Me queda acá Que esto vale cero Muy bien Me dice que Vale una entropía Mayor Igual que cero ¿Por qué sé que es Isentrópico? Ya cumplió acá Con adiabático Al decirme acá Lo que es reversible Muy bien Dice acá El tema de reversible ¿Se acuerdan Que dijimos El tema de los signos? ¿Cuándo ocupo cada signo? Como acá El enunciado Me dice Siempre que sea reversible Ocupa ¿Qué signo? Siempre que sea reversible Ocupa El símbolo De igual ¿No? Al ser reversible La segunda ley de acá ¿Cómo me quedaría? Esto me queda acá Variación de entropía Es igual a cero Perfecto ¿Y a qué es igual Variación de entropía? Acá Si quieren verlo así Desglosarlo Esto acá Es igual a Entropía 2 Menos entropía 1 ¿No? Así Estoy acá Entropía 2 Menos Entropía Número 1 Lo que damos acá Entropía 1 Por lo tanto La entropía 2 Menos 1 Es igual a cero Esta entropía acá Que está con símbolo negativo ¿Cómo pasa al otro lado? Así que acá sería Esto pasa con símbolo positivo Acá este cero desaparece ¿Y esto cómo sería? La gran pregunta Así que esto acá Como pueden ver acá Esto isentrópico Es igual a lo que cumple la teoría Así que esto es igual A lo que dice acá Y ahora sí acá Por lo tanto Siempre que el enunciado Me diga adiabático reversible Acá sería igual Es igual a isentrópico ¿Cómo hice esto? Aplicando la segunda ley De la termodinámica Si aplico la segunda ley Puedo verificar Que esto sí o sí cumple Así que como concepto general Siempre que sea Adiabático reversible Siempre es isentrópico ¿Cómo sé eso? Aplicando Verificando la segunda ley De esa forma Acá sería isentrópico Por eso le puse acá Isentrópico El enunciado Porque me decía acá Lo que era adiabático reversible Y claro Si aplico la segunda ley ¿Qué sería eso? Isentrópico Entropía constante ¿Alguna otra duda Que tengo por acá? ¿Ninguna duda más aparta? ¿Quedó claro Por qué es isentrópico? ¿No? Sí Acá coloquemos Estado número uno Este estado número uno ¿Dónde pertenece? El estado número uno Acá Pertenece a lo que es acá El calentador ¿Qué tengo acá? El calentador Tengo lo que es Una temperatura ¿Cuánto? Temperatura de 200 grados centígrados Así que acá Lo que voy a hacer Es Para no hacerlo muy larga Tengo acá uno De la cama Adecuarlo Esto acá Control C Y de acá Colocamos Bueno Acá tengo lo que es La presión Y temperatura Esto acá Lo voy a modificar Y de acá lo mismo ¿Qué tengo acá? Del estado número uno Tengo lo que es La presión una Que es igual Presión una Igual a presión cuatro ¿De cuánto es la presión cuatro? La presión cuatro Vale dos kilogramos fuerza Lo tanto En la parte de acá Coloco La presión Vale acá Lo que es Dos kilogramos fuerza Perfecto Entonces tengo eso ahí ¿Qué más tendría aparte? ¿De cuánto vale Lo que es la temperatura? Acá el calentador Vale lo que es Doscientos grados centígrados Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Coloco acá lo que es El tema de Doscientos grados Entonces Tengo acá Presión uno Y temperatura uno Como tengo esto En grados centígrados Siempre debo llevarlo A grados Kelvin ¿Cómo llevo a grados Kelvin? Siempre que sea De grados centígrados A grados Kelvin ¿Se acuerdan acá en la fórmula? Si vemos acá Solamente se debe Hacer lo que es Esto acá Igualarlo Con lo que es Esto acá Como son En ambos lados Cinco Acá abajo es Cinco Cinco Se simplifica Solamente se debe hacer Es sumarle El cual hago es Sumarle Doscientos setenta y tres Así que esta es la forma De cómo llevar de grados Centígrados A grados Kelvin Sumándole siempre Dos setenta y tres Después hago el cálculo Se veía acá El cálculo de Doscientos más Dos setenta y tres Es igual a Cuatrocientos setenta y tres Grados Kelvin Así que acá Coloco cuatrocientos setenta y tres Grados Kelvin Tengo presión Y tengo Temperatura ¿Qué es lo que hago ahora? Siempre es Aconsejable Encontrar lo que es El volumen específico ¿Por qué? Porque hay casos Que te pide Diarama PV Así que por eso Siempre hagan lo que es La ecuación del gas ¿Y cómo encuentro acá Lo que es El volumen específico? Ya acá lo encontramos En la siguiente fórmula Si yo veo acá Ocupo la fórmula K Que era presión Volumen específico Diez a la cuarta R del gas Por la temperatura Ocupo esta fórmula K Y la reemplazo En la parte de acá Esta fórmula K Coloquemos De tamaño Un poco más grande Entonces Con esta fórmula K Lo que hago solamente es Reemplazar los datos ¿Qué tengo acá? Presión tengo Si tengo Temperatura tengo Ya tengo Lo que hago acá Solamente es Despejar El valor Del volumen específico Por lo tanto Acá Esto puede ser un poco más grueso Porque es fórmula Y acá Comenzamos A desglosar Esta presión acá Que está Multiplicando Pasa A otro lado A lo que es A dividir Entonces Acá Coloquemos Paréntesis Paréntesis Entonces Esto acá Y Esta R Por la temperatura Que está acá Sigue ahí Tal cual Entonces Acá Esta presión Pasó abajo A lo que es A multiplicar Y este día La cuarta Que está acá Multiplicando Pasa abajo Como A dividir Paso a este lado A tabla ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan que había Dos R La R En kilogramos Fuerza Que saqué Y la R En kilogramos Siempre que sea Siempre que sea Ecuación El gas ¿Cuál Fórmula ocupo? Ocupo Esta fórmula Acá Esta R En kilogramos Fuerza Por lo tanto Coloco esto Acá Y esto Multiplicado Por cuánto Si multiplico Por lo que es Temperatura Cuánto Es lo que es Acá La temperatura Vale lo que es 273 grados Kelvin Por lo tanto Acá Lo que hago Es colocar 273 grados Kelvin Y abajo La presión De cuánto Vale la presión La presión Acá Vale lo que es Dos kilogramos Fuerza Sobre cada Centímetro cuadrado ¿Por qué ocupo Un factor? La gran pregunta ¿Por qué ocupo Acá I a la cuarta? Así que ahora Sí Es momento De ocuparlo Si ustedes Pueden ver acá Bueno Si yo no multiplico Acá primeramente Si yo me olvido Del día a la cuarta ¿Qué es lo que pasa? Simplifiquemos A ver lo que son Las unidades Veamos Acá yo simplifico Lo que es Kilogramos fuerza ¿Con qué se va? Se va con los Kilogramos fuerza De acá abajo Perfecto Muy bien ¿Qué más tengo aparte? Acá tengo lo que es Grados Kelvin ¿Con qué se va? Se va con los Grados Kelvin De acá abajo Perfecto Ya está bien Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Acá tengo lo que son Metros Y tengo acá Lo que son Centímetros cuadrados Yo no puedo Simplificar acá Esa unidad ¿Por qué? ¿Cuál es su unidad? Acá el volumen específico La unidad que tiene Volumen específico Es metros cúbicos Sobre kilogramos Por lo tanto Lo que hago acá Es ocupar un factor Y este factor acá Es el 10 a la cuarta Por lo tanto Este factor acá Pasa a multiplicar Y acá aparece el factor De 10 a la cuarta ¿Cuál es su unidad? El factor La unidad de este factor De acá Es la 7 Coloquemos acá Muy bien Acá la unidad Sería centímetro cuadrado Sobre metro cuadrado Acá sería centímetro cuadrado Sobre metro cuadrado Ese es el factor 10 a la cuarta Que me sirve Para simplificar la unidad Por lo tanto Al hacer eso ¿Qué se va? Se va lo que es Bueno acá se va Acá lo que se va Es lo siguiente Se va a simplificar Lo que es acá Centímetros cuadrados ¿Con qué? Con los centímetros Cuadrados de arriba ¿No? Centímetro con centímetro Se va ¿Y qué me queda? Me queda metro cuadrado Por metro ¿A qué es igual? A metro cúbico Por lo tanto De esa forma Tengo lo que es El volumen específico Así que acá Coloquemos volumen específico Número uno Esto acá Y ahora Muy bien Coloquemos volumen específico Uno Y coloco acá Lo que es el dato Solamente meto la calcular Si yo me olvido A multiplicar Lo que es El día a la cuarta Ya está mal problema ¿Por qué? Porque nunca se va a simplificar La unidad Por eso siempre es importante El día a la cuarta Que le puse acá De color rojo ¿Para qué? Para simplificar la unidad Entonces agarro la calculadora Y calculamos Así que ahora Colocamos acá 29,264 Multiplicado por 473 Sobre 2 Multiplicado por 10 a la cuarta ¿No? 10 a la cuarta ¿Eso cuánto vale? 0,6921 ¿No? Colocamos acá El valor 0,6921 Y colocamos su respectiva Unidad ¿Cuál es su unidad de esto? La unidad de esto Son lo que son Metros cúbicos Sobre cada kilogramo Por lo tanto Coloco acá lo que es Metros cúbicos Sobre cada kilogramo Entonces tengo acá Lo que es el estado Número 1 Perfecto ¿Qué es lo que hago ahora? Yo tengo acá lo que es Este estado acá Voy a pasar al siguiente estado Que sería el estado 2 ¿Qué tengo acá? El estado 2 Tengo la presión ¿Cuánto es la presión? La presión vale 7 Por lo tanto En la parte de acá Esto acá Que sea un poco más grande Y voy a copiar en la parte de acá Lo que es el estado 2 Acá Coloquemos el estado 2 Muy bien Hacia acá Sería acá lo que es El estado termodinámico Número 2 ¿Y qué tengo acá? Lo que tengo acá Sería Rápidamente Hacer ¿Qué hacemos acá? El estado 2 La presión Entonces Esta presión acá La voy a copiar O bueno Este cuadro acá Lo voy a copiar Y lo coloco en la parte de acá Muy bien Tengo la presión Que vale acá Una presión de ¿Cuánto? Presión de 7 Kilogramas de fuerza Coloco acá arriba Presión de 7 Y Sería acá la presión 2 ¿Qué más tengo ahora? Lo que tengo ahora Solamente la presión ¿Qué es lo que hago Para encontrar Una variable termodinámica? Claramente Acá el enunciado Que me decía Adiabático reversible Puede que el enunciado Usted leía Solamente Es reversible Y abajo De ahí decir Todo es adiabático Pero siempre Como acá Como acá tengo Lo que es adiabático reversible Esto acá Es igual a qué? A isentrópico Por lo tanto Como acá es isentrópico ¿Qué es lo que hago? Isentrópico Entropía constante Ahora ¿Qué hago a partir de ahora? Como sé que es isentrópico ¿Qué fórmula ocupo? Si ustedes acuerdan Lo que les pasé El formulario Donde está acá El formulario Se encuentra Acá En el formulario acá Siempre que sea Isentrópico Acá era igual Era acá Lo que es La relación Esta fórmula acá O la fórmula acá Siempre que sea Isentrópico Entonces Bueno más que todo Esta acá Politrópico La isentrópica acá Eleva la gama La misma forma Que les mostré acá arriba Siempre que sea Isentrópico Había dos O lo hacían Función acá Presión Temperatura O presión Volumen específico Así que acá Damoslo Con presión A ver con cuál Damos con presión Volumen específico Se puede Con cualquiera Ambos son valios Ocupo esta relación Acá Que me dice acá Lo que es Isentrópico Por lo tanto Coloco esto acá Y ahora Esto acá De isentrópico Lo voy a copiar Más abajo Vemos la fórmula acá Y esta fórmula Se ocupa Cuando es Isentrópico Entonces Coloco acá Lo que es Isentrópico Hacia acá Y esto hacia acá Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Como sé que es Isentrópico Ocupé Presión Volumen específico ¿Qué es lo que hago A partir de ahora? Lo mismo Así que acá Esta fórmula acá La voy a copiar Es igual a Presión final Menos presión inicial Entonces Colocamos Esto la aparta acá abajo Y lo que hacemos ahora Es Modificarlo ¿A qué lo voy a modificar? Yo tengo acá Lo que es Estado 2 Estado número 1 ¿Cómo cambiaría eso? Para mí Esta presión final Que sería Presión 2 Volumen específico Final 1 Y acá Sigue siendo Acá es 2 Y acá sería Inicial Número 1 Y volumen específico Inicial Acá lo mismo Número 1 De esta fórmula Acá lo que hago es Despejar ¿Qué despejo acá? Despejo el volumen Específico 2 Tal cual se encontraba Acá Así que para no hacerlo O no hacerlo acá Copiémoslo El esglose ¿Qué sería esta fórmula acá? O esto acá Copiémoslo Esto Lo copiamos Y lo colocamos La parte de acá Como pueden ver acá ¿Qué es lo que pasó? Esta presión 2 Pasó abajo Adivir Acá sería Volumen específico 2 Acá lo que es Presión 1 Presión 2 Y volumen específico Número 1 Pasó a la siguiente forma Esta persona acá Que está multiplicando Pasó abajo Adivir ¿Qué es lo que hago? Peliminar acá Esta gama Lo elevo Todo a lo que es 1 sobre gama De esa forma Esta gama Desaparece Esta gama Desaparece Y acá queda Lo que es elevado A 1 sobre gama Por lo tanto Acá Para eso copiemos El desglose Esto acá Lo reemplazo Y lo para acá Al reemplazarlo Me queda lo siguiente Si hay acá Volumen específico 2 Es igual a presión Inicial Presión 1 Sobre presión final Que es presión 2 Y acá Volumen específico Número 1 En teoría ¿Qué es lo que hice? A lo que es Isantrópico Ocupé la relación Presión Volumen específico Y a esto Acá Lo que hago ahora Es simplemente Acá Lo que estoy haciendo Es despejar ¿Qué despejo acá? El volumen específico 2 ¿Por qué? Presión 1 Tengo Esta presión Ya la tengo Ya tengo datos ¿Qué valía cuánto? Esto es lo que es 2 Abajo Presión 2 ¿Cuánto vale? Vale 7 Volumen específico 1 ¿Cuánto vale? Vale 0,6921 Por lo tanto ¿Qué es lo que hago A partir de ahora? Solamente hago Reemplazar Reemplazo en la fórmula Así que Todo esto acá Lo voy a copiar Y reemplacemos En la fórmula Entonces La fórmula ¿Qué me dice? La fórmula Me dice lo siguiente Presión 1 ¿Cuánto vale acá Presión 1? Vale lo que es 2 Presión 2 ¿Cuánto vale? Vale acá lo que es 7 Gamma ¿Cuánto vale acá Lo que es El valor de gamma? Si yo iba a tabla En la tabla ¿Qué encontraba? En la tabla Gamma valía Lo que era 1,4 ¿Qué lo coloqué En la parte de acá? Gamma vale Lo que es 1,4 Así que Lo que hacemos acá Colocar El valor de gamma Por lo tanto Acá vale Lo que es 1,4 Acá Coloquemos 1,4 Y volumen específico ¿Cuánto vale? Esto es un valor De 0,6921 Metrocuitos De cada kilogramos Entonces Esto acá Lo reemplazo acá ¿Por qué no coloqué La unidad acá De kilogramos fuerza? Porque esta unidad Acá arriba Se va a simplificar ¿Con qué? Con la unidad Acá abajo Así que hay Lo que es Adimensional Por lo tanto Yo lo que hago es Meter eso a mi calculadora Y ya tengo lo que es El valor del volumen Específico Así que Para hacerlo muy largo Acá Coloquemos Esto es igual No Y ahora sí Hagamos los cálculos Agarro acá Lo que es la calculadora Y calculemos Metamos Esto a calcular Entonces acá Doy lo siguiente Preto esto acá Paréntesis Acá lo que es Paréntesis Y esto elevado Muy bien La presión 2 ¿Cuánto vale? 2 sobre 7 Elevado Acá lo que es Se eleva Lo que es 1 sobre 1,4 Multiplicado Volumen específico 1 0,6921 Esto ¿Cuánto me sale? 0,2828 Así que acá Coloco eso Esto acá Coloquemos acá 0,2828 Y ahora Coloquemos su respectiva Unidad Que sería Metro Cuitos De cada Kilogramo Por lo tanto Por lo tanto Esta unidad Acá La copiamos En la parte Acá Y bueno Ahí está Ese es el valor Esto acá ¿Qué sería? Esto acá Coloquemos El color negro Ese es el volumen Específicos ¿Cómo encontré Ese volumen Específicos? Lo encontré Aplicando Más que todo Todo esto acá Coloquemos El color Azul ¿Cómo encontré Esto acá? Aplicando Lo que es Adiabático Reversible Isentrópico Con la forma O la relación Presión Versus Volumen Específico ¿Qué es lo que me falta ahora? Ahora debo encontrar De cuánto Acá Lo que es La temperatura ¿Cómo encuentro Acá Lo que es Temperatura? Tengo presión Y tengo acá Lo que es Volumen Específicos Esto Coloquemos De color negro Encuentro Lo que es Acá La temperatura Con la ecuación Del gas Esta ecuación De acá Voy a ocupar La misma ¿Para qué? Para encontrar El valor De cuánto Es temperatura Del estado 2 Por lo tanto Tengo acá Presión Sí Volumen Específico Sí ¿Qué me falta acá? Me falta acá Encontrar Cuánto Acá Esta Temperatura ¿Cómo encuentro Es Esta R Que está acá Dividiendo Pasa Multiplicando Pasa Al otro lado A dividir Entonces Entonces Lo que hago Acá Es copiar Esto Voy a copiar Lo pongo En la parte De acá Y ahora Si La temperatura Acá es igual Esto es igual Y Esto acá Se mantiene Tal cual arriba Lo que vemos Arriba Y abajo Lo que es La R Del gas Pasa Abajo Lo que es A dividir Por lo tanto Esto tamaño 20 Sin Grosor Y todo Que sea Color negro Y bueno Como ponen acá Y a este día La cuarta De color rojo Entonces Lo que hacemos Acá Solamente Es reemplazar Los datos A esto Acá Reemplazo El dato Digo Lo siguiente ¿De cuánto Acá La presión 2 La presión 2 Vale lo que Es 7 Esta presión Acá Es 7 La voy a copiar La reemplazo Acá Multiplicado Por el volumen Específico 2 ¿Cuánto vale Eso? 0,2828 Esto acá Lo voy a copiar Lo reemplazo En la parte Acá Multiplicado Por el 10 A la cuarta Esto acá Se mantiene ¿Por qué? Porque si yo no Multiplico Este factor Acá La unidad Nunca va a convertir Así que acá Es multiplicando Y acá Eso vale Eso vale Lo que sale Lo que sale En la calcular Muy bien Esto acá La T2 Agarro Mi calculadora Y ahora Acá Digo lo siguiente Presión 37 De esa forma De esa forma De esa forma Encontré acá Lo que es El estado Número 1 Y el estado 2 ¿Alguna pregunta Sobre esto? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Cómo lo es? ¿Más fácil? ¿Más complicado? Más que todo Son puras fórmulas No es tan difícil El tema De la idea Solamente saber Para la fórmula Y lo demás Es mecánico ¿No? ¿Alguna duda Sobre eso? Para que pasemos A lo siguiente ¿No? Ya Entonces pasemos Al siguiente Como pueden ver ¿Qué hice hasta el momento? Hasta el momento Yo acá hice Lo que es El estado Número 1 Ya lo tengo Luego fui acá Al estado Número 2 Que también lo tengo ¿Qué me falta hacer ahora? Me falta hacer acá Lo que es El estado Número 3 Perfecto Entonces quedo acá Esto acá Esto acá Voy a copiarlo Y acá Coloco lo que es El estado 3 Esto Coloquemoslo acá Creo que hemos Estado número 3 ¿De cuánto es la presión 3? Yo sé que la presión 2 Es igual a la presión 3 ¿De cuánto es la presión 3? Presión 2 Es de 7 Por lo tanto Coloco la parte de acá Esto Voy a copiarlo Y ahí me coloco acá Lo que es Ya Coloquemos Esto centrado Y Presión Número 3 Es igual A la presión 2 La presión 2 ¿Cuánto vale? La presión 2 Vale lo que es Una presión de 7 Por lo tanto Acá la presión Vale lo que es 7 kilogramos de fuerza Haré esto acá Para que no sea muy Y ahora sí Ya ¿Qué más aparte? Ahora sí Lo que es El tema De la temperatura ¿Cuánto vale acá? Vale 227 grados centígrados Por lo tanto Acá ¿Qué es lo que hago? Coloco acá 227 Grados centígrados ¿Cómo llevo A grados Kelvin? Solamente Debo sumarle Más 273 Entonces acá Lo que hago es Le sumo Digo acá 227 Más 273 ¿Cuánto vale? 500 grados Kelvin Entonces Lo que hago acá Es colocar Coloco acá 500 grados Kelvin De esa forma Tengo acá Lo que es la presión Y acá Es la Temperatura 3 ¿Cómo sé cuánto valía Esta T3? La forma Como interpreté Tenía acá De cuánto vale Lo que es la Temperatura 3 Como tengo presión Y tengo volumen Y temperatura ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es encontrar El valor ¿Qué valor encuentro acá? El valor Del volumen específico 3 ¿Y cómo encuentro eso? Con la fórmula Del gas Con esta fórmula acá Por lo tanto Acá ocupo La ecuación del gas Presión Volumen específico 10 a la cuarta Igual al R Por la temperatura Tengo esto acá Y de acá ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Es despejar ¿Qué despejo acá? El volumen específico Como ya la tengo acá Despejada Reemplazo eso Esto acá Copiémoslo Y lo ponemos En la parte de acá Así que Tengo la siguiente Fórmula Presión La R del aire Del gas Por la temperatura Por la presión Por 10 a la cuarta ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora Solamente es Reemplazar los datos Reemplazo acá Su dato ¿Cuánto cae La R del aire? Eso vale lo que es Un valor de cuánto? 29,264 Así que Esto acá Lo voy a copiar Lo reemplazamos En la parte de acá ¿Cuánto le cae Lo que es La temperatura? Esto vale lo que es 500 grados 500 Así que Esto acá Lo voy a copiar Lo reemplazo En la parte de acá Y abajo La presión De cuánto es la presión La presión De una presión De 7 Esta presión de acá Coloco 7 Multiplicado por cuánto? Multiplicado por 10 a la cuarta Así que esto voy a copiarlo Y lo coloco en la parte de acá Multiplicado por 10 a la cuarta Esto acá El color rojo Y acá El símbolo multiplicando De esa forma acá Yo puedo calcular El volumen específico 3 Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y colocamos acá Volumen específico 3 Y lo meto A la calculadora A los cálculos A la calculadora Colocamos acá Lo siguiente Primeramente Acá Colocamos Arriba La R 29,264 Por 500 grados Kelvin Sobre presión de 7 Multiplicado El factor ¿Cuál factor? 10 a la cuarta Eso lo calculo ¿Y cuánto me sale eso? Me sale un valor De 0,2090 Así que acá Coloco eso 0,2090 Y lo que hago ahora Es Bueno Ya tengo eso Voy a pasar al siguiente estado Como pueden ver ¿Qué es lo que hice? Ya tengo el primer estado Todo Presión Temperatura Volumen específico Fui al segundo estado Ya tengo presión Temperatura Volumen específico Fui al tercer estado Ya tengo presión Temperatura Volumen específico Ahora ¿Qué me falta? Me falta el estado Número 4 Por lo tanto Acá lo que hago Es colocar Esto acá Voy a copiar Y voy a colocar Acá lo que es El estado 4 Así que acá Coloquemos Estado 4 Y acá Es la gran duda ¿Por qué? Porque acá No me dice Que es Adiabático Reversible Sino ¿Qué me dice acá? Me dice acá Que el rendimiento ¿De cuánto va a ser? El rendimiento Es del 90% Perfecto Acá Hay un rendimiento Entonces Siempre que tenga rendimiento Siempre que un SAE Tenga un rendimiento ¿Qué es lo que yo hago? Antes de hacer un estado real Debo hacer sí o sí Lo que es un estado ideal Siempre que exista Lo que es el tema De rendimiento A cualquier dispositivo Hago sí o sí Un estado ideal Un estado Imaginal Sí o sí Después Con ese estado Recién encuentro Mi estado real El estado original Por lo tanto Lo que estoy haciendo acá Es un estado ideal Acá el estado 4 Va a ser un estado ideal Coloco acá Estado ideal ¿Por qué coloco acá Un estado ideal? Para encontrar Cuánto es el valor Del estado real Así que con este estado Acá Coloquemos De color amarillo Porque es ideal Para que se vea Esto no es Un real Es algo ficticio Entonces Lo que hago acá Es aplicar Al decir que es ideal Y claramente El enunciado En ninguna parte Me dijo que acá Pierde calor La turbina Así que todo Impositivo Que no me dice Que pierde calor O gana calor Se asume Que es adiabático Por lo tanto Al ser ideal O ser reversible Y aparte Sea adiabático ¿Qué sería acá? Adiabático Más reversible ¿A qué era igual? Era igual a Isentrópico Por lo tanto Ocupo la misma lógica Acá Estado 4 Adiabático reversible Igual a Isentrópico ¿Qué es lo que hago? Con esto acá Lo que yo hago Es encontrar Lo que es acá La temperatura ideal ¿Por qué encontré La temperatura ideal? Porque la fórmula De rendimiento Acá ¿Esto cuánto valía? Bueno acá ¿Esto cuánto valía? Esto valía El 90% Que ya me dio El enunciado Así que si quieren verlo así Esto el enunciado Me decía a mí Esto vale el 90% O también Equivale a 0,90 Si querés En el entero Esto el enunciado Ya me da datos Ya tenía Así que esto acá Lo tengo ¿No? ¿Qué más tengo aparte? Lo que es acá La temperatura 1 Acá Ya la tengo ¿Por qué? ¿Cuánto vale acá La temperatura que entra? Vale 227 Perfecto ¿Qué me falta acá? Si ustedes pueden ver Acá la fórmula Ya tengo T1 Y tengo acá T1 Entonces Si yo quiero encontrar Si yo quiero encontrar Acá Lo que es el estado real Yo quiero encontrar Cuánto vale esto El color verde ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es Primeramente Debo encontrar acá Un estado ideal Debo encontrar La temperatura ideal 2 De salida Por eso es que hago Siempre un estado ideal Así que acá Lo que hice fue Crear un estado 4 Ideal Al ser Adiabático Reversible Y centrópico Y lo trabajo De la misma forma Acá Así que esto acá Lo voy a copiar Y colocamos acá Lo que es La presión 4 La presión 4 Acá Acá es igual La presión 4 Es igual A 2 kilogramos fuerza Por lo tanto Por lo tanto Acá Coloco lo que es Una presión De 2 kilogramos fuerza Ahora sí ¿Qué es lo que hago acá? Acá no me importa El tema Del volumen específico Porque Si yo me fijo La fórmula ¿Qué es lo que yo Quiero encontrar? Yo sí o sí Debo encontrar acá Lo que es La temperatura 2 Ideal Esto del color plomo Eso sí o sí Debo encontrarlo ¿Y cómo encuentro eso? Con la relación ¿Con qué relación Encuentro? Con la relación De acá Que decía Adiabático Más reversible Es igual A isentrópico Entonces ¿Cuál fórmula Voy a ocupar acá? La fórmula acá Que es presión Por la temperatura Así que acá Lo que hago es Coloco presión Por temperatura Y con esta fórmula acá Yo sé que Esto es Isentrópico Por lo tanto Acá Coloquemos Que es isentrópico La fórmula acá Por lo tanto Como tengo esto acá Voy a comenzar A desglosar Como es igual A una constante Hago lo que es Final Menos Inicial Así que acá Lo que hago es De la fórmula De acá De acá arriba A ver Esto acá Voy a copiarlo Y lo colocamos En la parte de acá Como pueden ver acá Me dice Presión final Menos inicial Para mí ¿Cuál es la final? Para mí la final Acá es el estado 4 Así que coloco acá Lo que es Presión 4 Ideal Acá lo que es Temperatura 4 Ideal Esta T4 Ideal Y acá lo que es Presión 3 Menos Temperatura 3 Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Ya tengo Presión 3 Sí Tengo Temperatura 3 Sí Tengo presión 4 Sí Entonces lo que me falta Acá es Encontrar Esta T4 Ideal ¿Cómo encuentro eso? Despejar Esta presión Que está acá Multiplicando ¿Cómo pasa a otro lado? Pasa a dividir Así que acá Esta fórmula acá Esto Copiémoslo A ver Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo En la parte de acá Perfecto Acá Por lo tanto Lo que hago acá Reemplazar Reemplacemos Los átomos Ah bueno Acá lo Pongámoslo En función de esto Para mí lo que es Temperatura ideal 4 ¿Cuál sería? La temperatura ideal Y esta presión acá 4 Pasa abajo Así que acá Sería para mí Presión 4 Arriba lo que es Presión 3 Y acá lo que es Temperatura 3 ¿Cómo elimino lo que es Esta gama acá? ¿Cómo elimino la gama acá? Y la gama que se encuentra acá Elevando a 1 sobre gama De esa forma Esta gama acá Desaparece Y esta gama acá También desaparece Entonces ¿Cómo me queda la fórmula? La fórmula me queda De la siguiente forma A ver Esto acá Y bueno Esto acá lo copiamos Y lo ponemos En la parte de acá Entonces Colocamos acá Lo que es La conclusión Para mí El final ¿Qué va a ser? El final es El estado 4 Ideal La T4 ideal Y acá El inicial ¿Qué sería? La presión 3 Abajo La presión final ¿Qué sería? Presión 4 Y acá sería Lo que es Temperatura inicial Para mí Va a ser T3 ¿Por qué T3? Para mí Este es el inicio Este sería El estado 3 Y el final ¿Qué sería? El estado 4 Nada más Lo que hago ahora Es solamente Reemplazar Reemplazo la unidad Y calculo De cuánto es El valor Entonces Esto acá Lo coloco acá Y reemplacemos ¿De cuánto Acá es la presión 3? La presión 3 ¿Vale cuánto? 7 Entonces acá Coloco lo que es Presión de 7 ¿De cuánto es la presión 4? La presión 4 Vale lo que es 2 Así que acá Coloco lo que es Presión 4 Presión de 2 ¿Cuánto vale acá Lo que es gamma? Gamma valía lo que era De ventaula Vale lo que es 1,4 Entonces Este 1,4 ¿Dónde lo coloco? Lo coloco en la parte de acá Y abajo Gamma ¿Cuánto valía? 1,4 Multiplicado ¿Por qué? Por lo que es La temperatura 3 ¿Y cuánto vale acá Esta temperatura? La T3 Vale lo que es 500 grados Kelvin Entonces acá Lo que hacemos es Colocar Este es igual a 500 grados Kelvin Y ahora sí Lo calculo Así que esto acá Coloquemos La temperatura 4 Así acá Todo lo voy a borrar Y perfecto La 4 Ideal ¿Cuánto vale? Así que agarro La calculadora Y meto Primeramente Coloco acá esto Paréntesis Y acá otro paréntesis La presión ¿Cuánto vale? Presión 3 7 Presión 4 2 Elevado a qué Esto va elevado A lo que es Primeramente acá De vuelta a fracción 1 menos 1,4 Sobre 1,4 Multiplicado ¿Por cuánto? Por 500 grados Vale acá Lo que es 349,56 Entonces acá Colocamos 349,56 ¿Cuánto vale? Y esto es Grado Kelvin ¿Hasta acá Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes que aplique Acá lo que es Rendimiento Ya Entonces acá Apliquemos Lo que es El tema De rendimiento Como pueden ver Que hice acá Encontré un estado Ideal Este estado Es la T4 Para mí Esto acá No me importa ¿Por qué? Yo encontré acá El estado Ideal ¿Para qué? Para encontrar Lo que es El estado Real Así que acá Coloquemos Así Coloquemos Calculando La temperatura 4 real Acá Coloquemos Calculando La T4 La T4 4 real Y acá ¿Qué es lo que hago? Si calculo La T4 Debo Primeramente Acá Aplicar ¿Qué fórmula ¿Qué fórmula? ¿Qué tengo acá? Del estado 4 El rendimiento ¿Cuánto era? El rendimiento Es del 90% Así que La T4 Debo sacarlo Con este rendimiento Del 90% La T4 Pregunta ¿Qué fórmula Había para ahora? ¿Se acuerdan? Acá dijimos Que lo que es El compresor Es ideal Sobre real Pero si acá Turbina ¿Qué sería? Sería acá Lo que es real Sobre ideal ¿Y cómo sé esto acá? Esto se encuentra Ya en el resumen ¿Se acuerdan Que les pasó Un documento Que decía esto? Lo mismo ¿No? Acá se pueden ver Lo que decía La N Era rendimiento El rendimiento Aquí era igual Real sobre ideal Rendimiento Aquí era ideal Sobre real Ya se encontraban Con rendimiento Así que eso Lo saqué ahí Entonces Lo que yo hago acá Es aplicar De vuelta La parte de acá Esto un poco más lejos Y Esta fórmula acá La voy a ocupar La de arriba Y la colocamos acá Muy bien Esto por acá Entonces ¿Qué hago ahora? Esto está acá ¿En función a qué? Está en función A lo que es El trabajo potencia Si lo quieren En función A la entalpía O temperatura ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Eso parece La otra fórmula La otra fórmula acá Es la que se encuentra Acá Abajo Entonces Ocupo acá Lo que es Esta fórmula acá La fórmula acá Coloquémosla En la parte En la parte Acá Ya Bueno ¿Qué es lo que hago acá? Esto es color amarillo Esto es color amarillo Lo que yo hago acá A partir de ahora Es lo siguiente Rendimiento Ya tengo Ya tengo Este valor Temperatura Dos ideal Para mí Acá lo voy a modificar ¿Por qué? Porque esto es Lo que es salida Menos entrada Para mí acá En vez de Dos Si ustedes pueden ver acá ¿A qué era esto igual? Para mí Yo decía Que acá salía Dos Y acá Entraba uno Acá era Lo que era Salida Menos entrada Salida Menos entrada Entonces Para mí ¿Cómo sería acá Mi dispositivo? Para mí acá Salía la salida Lo que sale Es cuatro Lo que entra Es tres Así que para mí Esto es lo siguiente Temperatura acá Cuatro Y acá es T3 Acá ¿Qué sería? Cuatro Ideal Y acá sería Lo que es T3 Y De esta fórmula ¿Qué es lo que tengo? Rendimiento El enunciado ya me dio Queda 90% La T3 La tengo acá 500 grados Y lo que es acá La T4 real Esta no la tengo Si quieren verlo así Esto creo que es de color verde Es lo que me falta encontrar Esta cuatro Ideal Con la coma arriba Ya lo calculé acá Como Aquí no es Un estado ideal Por lo tanto Acá lo que hacemos es Despejar Despejo Así que acá Lo que hago es Colocar Que esta T4 Acá es igual Así que acá Coloquemos Lo siguiente Esto Tamaño 20 La temperatura Cuatro El color Acá hacemos El cálculo Digo acá Esto es igual Y ahora Esto de color Negro Muy bien De cuánto acá Vale el rendimiento Por si acaso Este rendimiento Acá se encuentra Como En porcentaje Si yo lo quiero Esto en número ¿Qué es lo que hago? Es igual a qué? Esto es igual a 0,90 Esto sería Lo que es rendimiento Por lo tanto Esto coloco acá De color Si ustedes Si ustedes colocan ahí 90 Está mal Porque el valor De T4 Va a ser muy elevado Siempre se trabaja Con lo que es El número Con porcentaje Esto multiplicado Porque es Variación De lo que es Temperatura La T4 Ideal Esto acá Quitémosle El relleno Y ahora sí La T4 Ideal ¿Cuánto valía? El estado ideal Vale 379,56 Entonces Acá Menos La temperatura 3 ¿Cuánto vale T3? T3 Acá lo que es 500 grados Así que acá Los 500 Acá lo voy a copiar Y lo reemplazo ¿En dónde? Lo reemplazo En la parte de acá Ya Y ahí Y acá lo que es Se suma Sumado más 500 De esa forma Esto acá Le voy a quitar de vuelta El relleno De esa forma Lo que hice Solamente fue Reemplazar Ahora calculo Esto en la calculadora Y tengo De cuánto vale El estado 4 La T4 Real Por lo tanto Acá Todo esto Lo meto A mi calculadora Y veamos Cuánto sale La calculadora La agarro Y hagamos Los cálculos Primeramente T3 Primeramente Acá lo que es Rendimiento Vale 90% 0,90 Multiplicado Por cuánto Lo que es 349,56 Menos Cuánto Menos 500 Y acá Más 500 Cuánto Vale 364 Por lo tanto Acá Es 364,60 60 60,04 Un grado Que Y está bien ¿Por qué? Porque una temperatura Real es Mayor que Una ideal Si ustedes Acá colocaban Lo que eran 90 No 0,90 Estaría mal ¿Qué pasa? Yo lo que era acá 90 No ponía 0,90 Salía acá Una temperatura Negativa Y está mal Porque no existe Lo que es Temperatura negativa En grados Kelvin Siempre es positiva Por lo tanto Acá No se olviden Que siempre se trabaja En lo que es En número No en porcentaje Por eso acá Es 0,90 Y tiene relación Sí La presión Lo que es El estado real Es mayor Que una ideal Y esa forma Encontré acá El estado 4 O la T4 Original Real ¿Alguna duda Sobre esto? Y bueno Eso es el tema Rendimiento Siempre que haya Rendimiento Es así Siempre Un estado Ideal Después Sacar Para lo que es El rendimiento Y sacan acá El valor real ¿Está clara Esta parte? ¿Alguna duda Que tengan? No Bueno Si está claro Pasemos al siguiente Como pueden ver Es fácil No es tan complicado Pero sí Entonces Lo que yo hago acá A partir de ahora Es A ver Otra diapositiva Y acá Lo que hago es Hacer el estado 4 Original Entonces Acá Colocamos Este estado 4 Era ideal Por lo tanto Hago un estado Original O un estado real Acá Coloco lo que es Estado 4 Y que tengo El estado 4 Tengo acá Lo que es La presión 4 Y aparte Lo que es La T4 Original Y esto acá Voy a copiarlo Colocamos En la parte acá Presión 4 2 kilogramos fuerza Y ahora Lo que es T4 T4 Que encontré acá Esto Lo saqué Y colocamos Esto El color Rojo Para que se llame Diferente Y bueno Así tengo lo que es La presión 4 Original Y la T4 Original Que es lo que hago ahora Encuentro lo que es El volumen específico ¿Cómo encuentro El volumen específico? Lo encuentro Con la fórmula ¿Con cuál fórmula? La ecuación del gas Con esta fórmula Que tengo acá Presión y temperatura Sería acá Despejar El volumen específico Acá Entonces Lo que hago acá Es Ocupo lo mismo Y acá Reemplacé Esta presión acá Que está multiplicando Pasa abajo A dividir Acá la T4 ¿Cuánto vale? La T4 cambia La T4 Vale acá 364,64 La presión 4 ¿Cuánto vale? Vale lo que es 2 Presión 4,2 Y esto Calculo Y tengo lo que es El volumen específico 4 Original Por lo tanto Acá Esto copiémoslo Y lo vamos a adecuar Acá Coloco lo que es Volumen específico 4 Muy bien Agarro mi calculadora Y lo calculamos Acá Calculemos El valor 29,264 Multiplicado por Acá Me comí Acá 364 Y acá Lo que hago Colocando 364,64 Abajo 2 Multiplicado por 10 a la cuarta Así que acá Colocamos 10 a la cuarta ¿Cuánto vale acá El volumen específico? Vale 0,5334 Entonces acá Jugamos 0,5334 Y bueno Acá está la unidad Del volumen específico Si me pide Diagrama PB Solamente diagrama Ya tengo todo Por lo tanto Acá lo que hago A partir de ahora Es encontrar ¿Qué encuentro acá? Debo encontrar Lo que me piden Me dicen Calcular la potencia Producida por la turbina Me piden Encontrarme De cuánto es La potencia De esta turbina Por lo tanto Acá lo que hago Es aplicar Aplico La primera ley Esto y eso Voy a copiar Así que acá Para responder El inciso A Acá Coloquemos Primera ley Y este inciso A Copiámoslo Esto acá Y esto por acá Inciso A Es la potencia Para turbina Perfecto ¿Qué es lo que ahora? Primera ley ¿Para qué? La primera ley Para un cipher Para la turbina Colocamos acá Lo que es turbina ¿Qué sigue ahora? Debo comenzar A simplificar Esta primera Escupo acá Primeramente ¿Cómo es la turbina? La turbina acá No me habla Nada de calor Que pierdo Que gana Por lo tanto Se asume Que es adiabático Siempre Por lo tanto Acá lo que hago Es despreciar Desprecio Lo que es El flujo calórico Entonces Desprecian Lo que es acá La potencia Va a seguir El flujo mágico sigue Variación De energía cinética Como acá No tengo Lo que es velocidad No me da velocidad Tampoco me da área O tampoco me da El diámetro De la entrada O el diámetro De la salida ¿Qué es lo que hago acá? Como no tengo velocidad Ni diámetro Lo que hago acá Es simplificar Voy a despreciar Energía cinética No tengo diámetro No tengo área Tampoco tengo velocidad Como tampoco tengo Lo que es acá La altura No me dice El enunciado Del piso Acá vale cinco metros Y el piso Acá vale dos metros No me habla nada De altura Como no tengo altura ¿Qué es lo que hago acá? Como no hay altura Voy a despreciar Lo que es Energía potencial ¿Y qué me queda La fórmula La fórmula acá Me queda lo siguiente Esto acá Copiémoslo Y acá Un poco más Grande Lo reemplazamos Esto da muy pequeño Más grande Y esto Un poco más grande Ya Por lo tanto Acá se fue Energía cinética Porque no hay velocidad Ni área Ni diámetro Energía potencial Porque no hay altura Y me quedo La siguiente fórmula Me quedo eso Esto acá De color negro Y Acá Color negro Después ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es variaciones En tal pie Dejémoslo así ¿Qué es lo que haríamos acá Si fuera agua? Si esto fuera agua Yo sacaría En tablas ¿Se acuerdan? Si esto fuera agua Yo sacaría de tablas Sacaría de tablas Lo que era El tema de En tal pie a dos En tal pie a uno Pero acá Como es gas ideal No tengo lo que es En tal pie Pero ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Se acuerdan? Que dijimos acá Siempre que sea Gas ideal ¿A qué es igual La variación De energía interna O de tal pie? En tal pie En tal pie En tal pie Es el Cp Por la variación De temperatura En tal pie Energía interna Es Cb Por la variación De temperatura Como me pide acá Lo que es en tal pie Que ocupa acá Como me pide acá Lo que es en tal pie Ocupa acá Lo que es La fórmula El Cp Multiplicado Por lo que es Variación Variación De la temperatura ¿Cuál temperatura? Temperatura de salida Menos temperatura de entrada Así que Esto acá Coloquemos Más suave De color negro ¿Qué temperatura? ¿Qué es lo que sale? Veamos Acá sale el estado 4 Sería Temperatura 4 Menos temperatura 3 Porque esa es la variación Que hay Entonces acá Colocamos Lo siguiente A ver acá Colocamos T4 Menos T3 Muy bien Acá sale Temperatura 4 Menos Temperatura 3 Menos Temperatura 3 Y solamente Debo reemplazar Los datos Por si acaso Como pueden ver acá Acá está el negativo Todavía ¿Qué es lo que hago acá? Este negativo acá Tiene que desaparecer Así que acá Lo que hago es Multiplicar ¿Por cuánto? Multiplico todo Por menos 1 Con este menos 1 acá Se va a simplificar Lo que es el negativo allá Entonces Al multiplicar todo Por menos 1 ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que ocurre Es que este negativo Acá desaparece Y acá Aparece El negativo ¿No? Ahí Y tengo Esa fórmula La potencia Del volumen de control Potencia ¿De qué? Como se encuentra acá El volumen de control De la turbina Se ve acá Potencia Si quieren verlo así La turbina Lo que vamos acá Turbina Y Lo que hago es Eso Después de esto Lo que hago es Reemplazar Reemplazo los datos Y nada más ¿Cuánto vale acá Lo que es el flujo másico? Este flujo másico Que me decía el enunciado ¿Cuánto valía? Valía 1.000 kilogramos Cada hora Entonces Acá Reemplazamos Reemplazo acá Lo que es Subvalor 1.000 Y El cp ¿Cuánto es el cp? Si yo voy a tabla ¿Qué dijimos? El cp vale 0.24 ¿Cómo saqué 0.24? Si yo Iba a la tabla Buscaba acá Lo que era El tema del aire Encontré acá Y acá Encontré lo que era El cp En esta columna Acá Que pueden ver ¿Y cuánto valía? 0.24 ¿No? Por lo tanto Colocaba ahí El 0.24 Entonces acá Coloquemos El valor Esto vale 0.24 ¿La T4 ¿Cuánto vale? La gran pregunta Acá ¿Cuál T4 voy a ocupar? ¿Será que ocupo Lo que es Esta T4 Ideal O ocupo Lo que es El real La que encontré acá Siempre Debo poner acá Lo que es El estado real Nunca la ideal Como tengo acá La T4 real Que ya calculé Esto acá Lo voy a reemplazar Reemplazo esto acá Menos La temperatura 3 ¿Cuánto vale la T3? Si yo veo acá La temperatura 3 ¿Cuánto vale? 500 grados Kelvin Por lo tanto Esto acá Lo reemplazo acá Y ahora Si quieren ver así O quieren ver Las unidades Se puede decir Esto Dámelo más Y esto Que desaparezca Y coloquemos Unidad Que es igual Acá Lo que es El Cp El Cp Valía por si acaso Un valor De cuánto Kilo calorías Sobre kilogramos Por grados Kelvin Este valor de acá Lo voy a copiar Y lo vamos a reemplazar En acá Entonces Tengo Y ¿Qué me falta ahora? Me falta ahora Lo que es Acá La unidad De la temperatura Esto que vale Grados Kelvin Ahora sí Puedo simplificar Unidad Si pueden ver Simplifiquemos Las unidades ¿Qué se va acá? Se va acá Lo que son Kilogramos ¿Con qué? Con los kilogramos Que se encuentran En la parte de arriba ¿Qué más se va a parte? Se va a parte Lo que es Los grados Kelvin ¿Con qué? Con los grados Kelvin De acá arriba Y ¿Qué me queda? Me quedan Kilocalorías De cada hora Y eso es Lo que es la potencia Por lo tanto Acá Lo que hago es Calcularlo Meto la calculadora Y tengo El dicho Valor Bueno acá De igual De sorpresa Acá yo lo multipliqué Y cambio Al multiplicar Por menos Menos uno Se vuelve Esto positivo Y acá Se queda El negativo Esto coloquemos De color Amarillo Para que se vea Y acá De vuelta El color amarillo Ahí Y acá Sigue esto Ahora sigamos Los cálculos Voy a calcular Y veamos Cuánto sale Agarro mi calculadora Y coloco Vale acá Menos mil Multiplicado Por cuánto Por 0,24 Multiplicado Por cuánto 364,64 Menos 500 Y eso sale Si o si Positivo ¿Por qué? Porque la potencia Turbina Es positiva ¿No? Sala acá 32,49,5 ¿No? Así que acá Se vuelve En positivo 32,49,5 0,4 Coma 0,4 Grados Acá la unidad ¿Qué sería? La unidad Acá son Kilocalorías Sobre cada hora Y ahí Acaba lo que es El problema Lo que es El inciso A Nada más Me pedía potencia E encontré la potencia Y así Lo que hice fue acá Hacer el inciso A Con esto Ya tengo lo que es El inciso A Voy a pasar Al inciso B Hasta acá ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya Entonces Pasemos acá Lo que es el inciso B Para el inciso B Lo que hago es Lo mismo Me pide acá La cantidad De calor Transferido Al evaporador Así que esto acá Lo voy a copiar Y coloquemos acá Esto por acá Y más abajo Ya Inciso B La cantidad De calor Transferido Al evaporador Esto coloquemos acá Y esto acá Que sería El inciso B Por si acaso Un evaporador Aquí es igual Esto es igual A un calentador Dijimos acá Claramente El evaporador Es igual Al calentador Por lo tanto Acá Si quieren verlo así Acá Coloquemos Lo siguiente Hacia acá Y esto Calentador Y Aplico La primera ley Así que aplico Esta primera ley Lo que hago A partir de ahora Es lo siguiente Voy a aplicar La primera ley Para un C Para un calentador Calentador Por lo tanto Acá Que tengo El calentador Si ustedes Acuerdan La función Del calentador O el enfriador Queda igual El calentador O el enfriador El trabajo Es cero No tiene trabajo Pero si es calentador El calor es positivo Si es enfriador Es negativo Por lo tanto En la parte de acá Hagamos el cálculo Siempre que sea Un calentador O un enfriador O cualquier dispositivo Acá Lo que es El trabajo Es cero No tiene trabajo Como no tengo acá Lo que es En el calentador No tengo velocidad Ni área De entrada Ni salida Que se puede simplificar Energía cinética Por lo tanto Energía cinética Acá Es igual a cero Como no tengo La altura No me voy a sacar La altura Del piso De la entrada Ni de la salida Que no tengo Tampoco tengo Lo que es Energía potencial Por lo tanto Energía potencial Igual se va A desgraciar ¿Qué me queda Ahora? Me queda Lo siguiente Acá Copiando esto Acá Me queda Que el calor Este calor Acá Es igual Es igual a lo que es Esta Acá Multiplicando Es decir El calor Del volumen De control O el calentador Es igual A lo que es El flujo Másico Por la variación De entalpía ¿Y a qué es Igual variación De entalpía La gran pregunta Bueno esto acá Un poco más grande Ya ¿A qué es igual Variación de entalpía Variación de entalpía Es igual Si ustedes recordarán Al cp Por la variación De temperatura ¿Dónde vimos eso? En la fórmula acá Entalpía cp Por variación De temperatura Por lo tanto En la parte de acá Hago lo mismo Entonces En la parte de acá Voy a copiar esto acá Lo voy a adecuar Y reemplacemos En la parte Hago muy bien Esto acá Y ahora sí Esto acá Si sigo desglosando ¿Qué me queda? Lo que es acá Variación de entalpía Esto valía Lo que era cp Por variación Por lo tanto Esto acá Lo reemplazo acá Y tengo lo siguiente Por si acaso Temperatura de salida Menos entrada ¿Qué es lo que sale? Si yo hago En el calentador Lo que sale para mí Es uno ¿Qué es lo que Entra? Para mí acá Entra cuatro Y sale uno Por lo tanto En la parte de acá ¿Qué es lo que digo? Para mí acá Lo que sale Sale uno ¿Y qué es lo que entra? Entra cuatro Entonces lo que hago acá Lo que hago acá Solamente es reemplazar Reemplazo los datos Y tengo acá Lo que es el flujo calórico O la cantidad De calor que se ha transmitido En lo que es El calentador O el evaporador Tocamos acá Tocamos acá Calentador Calentador Y esto acá Sí o sí Tiene que haber positivo Porque si sale negativo Estaría mal Sería un enfriador Así que veamos Lo que es el flujo Másico ¿El flujo Másico cuánto valía? Esto valía Mil kilogramos De cada hora Esto lo copio acá Lo reemplazo En la parte de acá Y lo que es el CP ¿Cuánto valía? El CP El CP valía para mí Un valor de 0,24 La unidad se encuentra acá Así que acá Lo voy a copiar Y la reemplazamos En la parte de acá Y ahora lo que es La T1 ¿Cuánto es lo que es la T1? La T1 Para mí Vale lo que es 473 grados Kelvin Así que acá Copio 473 Menos la temperatura 4 Esta T4 ¿Cuál ocupo? Siempre ocupo La temperatura 4 real Nunca la ideal ¿Y cuánto valía? La T4 vale 364,604 Así que esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo En la parte de acá Esto La unidad que va a ser Grados Kelvin Entonces ¿Qué se va acá? Acá se va a simplificar La unidad ¿Qué unidad simplificamos acá? La unidad de Primeramente Kilogramo Este kilogramo acá Desaparece ¿Con qué? Con los kilogramos Que se encuentran En la parte de acá ¿Qué más aparta? Los grados Kelvin Este grado Kelvin De acá Desaparece ¿Con qué? Con los grados Kelvin De la parte de acá ¿Y qué me queda? Me queda kilocal Sobre cada hora Y ese es el flujo calórico O el calor Sobre el tiempo Que se calentó Yo lo voy a calcular Y sale acá Un valor positivo Hagamos el cálculo Así que acá Agarro la calculadora Y colocamos Mil Multiplicado por 0,24 Por paréntesis 3 4 73 Menos 3 64 64 ¿Eso cuánto sale? Eso me sale un valor de 26,015 26,015 Y tiene decimales 0,4 0,4 ¿Cuál es su unidad De todo esto? La unidad acá es Kilocalorías Sobre cada hora Y de esa forma Encontramos todo Acá les puede pedir ¿Qué cosa? Les puede pedir acá Lo que es la potencia Del compresor Si ustedes aplican La primera ley Para el compresor Acá sí o sí Tiene que ser negativo ¿Por qué? Porque la característica Del compresor Es que sea una potencia O un trabajo negativo Siempre en el compresor Si usted le pide acá Lo que es el calor Del enfriador Acá debe salir Lo que es negativo El calor Porque se está enfriando Y si les pide Lo que es la potencia Neta O el trabajo neto ¿Qué es lo que hago? Solamente debo sumar Lo que es La turbina Mal Compresor Ambos trabajos Ambas potencias Y esa es la potencia Neta del sistema Más de todo Y con eso sería Todo Lo que es El ciclo ¿Alguna duda Que tenga sobre eso? ¿Alguna pregunta? Siempre que sea gas ideal Por si acaso Va a ser CP En la entalpía La energía interna CB Y nada más Solo eso No hay acá Datos de tabla Ah Lo que faltaba Entropía Si te pide El diorama Entropía ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hagamos lo que es una entropía ¿No? ¿Cómo calculamos la entropía De cada estado? Eso Antes de concluir Cuando pide acá Diorama TS Debo calcular la entropía Por lo tanto Acá lo que hago es Cálculo de la entropía ¿No? Así que acá Lo que hacemos es Los cálculos de la entropía Cálculos de la entropía ¿Cómo calculo acá la entropía? Para hacer la entropía Debo hacer siempre Un estado de referencia ¿Cuál es el estado de referencia? Acá depende de cada uno Para mí Y palín Y palín Siempre ocupamos lo que era Esto acá Estado de referencia Esta presión Y esta temperatura ¿No? Por lo tanto Esto acá Lo voy a copiar En la parte de acá Esto ustedes Pregúntenle a Segovia ¿Cuál es su estado De referencia a él? Si esto va a ser para él Un kilogramo de fuerza O va a ser cinco O va a ser cuatro Depende Pero como dice Esto es un estado de referencia Cada uno tiene que darse Un valor arbitrario Pero pueden preguntar A su docente ¿Cuál es su estado de referencia Que lo ocupan Para que no tengan errores? La próxima referencia Que él utilizó Fue un kilogramo Entonces Si es uno Para él Está bien Y ocupamos la fórmula ¿Cuál es la fórmula? Lo ocupamos acá La fórmula Que se encuentra En la parte de acá Esta fórmula Acá La misma Se ocupa Y La despejamos acá ¿Saben qué es lo malo De ocupar uno? Es que hay Entropía negativa Y puede Que sea el caso No Pero veamos Así que acá Lo que hacemos es Lo siguiente Voy a colocar Adecuando Esto para mí Lo que es La entropía uno Entropía de referencia La temperatura inicial La T uno Y acá sería La presión de referencia La presión uno inicial Reemplacemos los datos Como esto vale cero Se simplifica esto acá Simplificamos Y esto sería acá La entropía uno Esto lo que hacemos De color negro Y ahora El cp ¿Cuánto vale el cp? Cp acá vale lo que es Cero coma veinticuatro Multiplicado por el logaritmo Natural De la T uno ¿Cuánto es la T uno? La T uno acá Vale un valor de Donde está Cuatrocientos setenta y tres Grados Kelvin Colocamos acá lo que es Cuatrocientos setenta y tres Grados Kelvin La T de referencia ¿Él ocupa acá cero O ocupa otro valor En referencia? Sí, cero ocupa Ya Entonces acá sería Doscientos setenta y tres La presión inicial ¿Cuánto valía? La presión uno La P uno valía un valor de Dos kilogramos fuerza Entonces colocamos acá lo que es Presión de dos Y la P de referencia Si para él vale uno Colocamos acá lo que es uno La R La NAN pregunta ¿Esta R ¿Cuál ocupa? Dijimos que acá hay dos R ¿No? La R acá se ocupa La R que ocupa lo que es El valor de cuánto El valor de lo que es Entropía Cero coma ceros De ochocientos De ochocientos Siempre que sea entropía Ocupo esta R acá Siempre que sea ecuación Del gas ideal Pb Ocupo la arriba Como es entropía Ocupo esta acá Así que acá coloco Esa R De entropía Y solamente Meto la calculadora Y tengo acá El estado número uno Colocamos acá Estado número uno Perfecto Acá hacemos La calculadora Y calculamos Así que acá Coloquemos Cero coma veinticuatro Multiplicado por Y logaritmo natural Después Acá Cuatro setenta y cuatro Dos setenta y tres Acá sería Cierro paréntesis Menos Cero coma Cero Cero Selecho Número Y cinco Multiplicado por Logaritmo natural Y de vuelta acá Hablo Paréntesis Dos Sobre Uno Y bueno La entropía acá Es cero coma Cero Ochenta y cuatro Treinta y nueve Porque acá Cero coma Cero ochenta y cuatro Treinta y nueve Ese es El valor De entropía Número uno Entonces Coloco su unidad La unidad Esto que va a ser De entropía Kilogramas Kilogramas por El grado Kelvin Esto acá Coloquemos Esa unidad Y tengo acá Lo que es la Entropía uno Como son cuatro Estados Hago cuatro Cuatro Entropía Pero verifiquemos Por si acaso Para ir Lo que es La entropía Dos En el estado Dos Que es lo que Tengo acá Este estado Dos Acá que me dice La condición Me dice que esto Es adiabático Y es reversible Por lo tanto Que es acá Isentrópico Al decirme Que es Isentrópico Que es lo que yo sé La entropía Una Que es igual A la entropía Dos Así que Para hacer lo que es La entropía Dos Solamente Con la lógica Adiabático Reversible Que es igual A isentrópico Que es lo que Diría acá Yo acá Digo lo siguiente Para la entropía Uno Es este Valor de acá Para la entropía Dos Colocaría acá Lo siguiente Entropía Dos Es igual A qué Es igual A entropía Uno Y entropía Uno Vale 0,08439 Entropía Dos Entropía Uno Y por qué Sé que es igual Porque la enunciada Me decía Adiabático Reversible Y si es adiabático Reversible Es isentrópico De esa forma Encontré acá Lo que es La entropía Dos Si ustedes Quieren Pueden Calcular de vuelta Hagan acá Con el valor Y sale lo que es Entropía Dos Más de todo Y así Encontramos esto Que es Adiabático Reversible Isentrópico Esto Hagámoslo Más grueso Y esto amarillo Para que vean Ahora sí Calculemos La entropía Tres ¿Cómo calculo acá La entropía Tres La entropía Tres Voy a calcular De la siguiente Fórmula Voy a ver acá La entropía Tres No Acá Entropía Tres Ocupo la fórmula Tal cual Solamente la voy a Cambiar O adecuar Por lo tanto Acá Coloquemos Esto Lo mismo Acá Y coloco Acá Lo que es Entropía Tres Acá Coloco Lo que es Temperatura Tres Y presión Tres Tres Y P3 Reemplazamos Los datos Son lo mismo Esto acá Sigue tal cual Por lo tanto Acá Se va a simplificar Sería acá Lo que es Entropía Tres Acá La T3 ¿Cuánto vale? Lo que es Temperatura Tres Voy a fijarme Estado Tres Tres Vale lo que es Presión De siete Por lo tanto Acá Lo que es Acá La presión Vale siete Y acá Lo que es La T3 ¿Cuánto vale? Veamos La temperatura Tres Temperatura Tres Vale lo que es Quinientos Grados Kelvin Así que Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo En la parte Acá Que son los Quinientos Esto lo voy a Calcular Y calculo Con eso Lo que es La entropía Tres Entropía Tres Y como pueden En la fórmula Que es lo que cambió Cambió acá T3 Y P3 Nada más Lo demás Sigue tal cual Así que acá Lo que hago Solamente es Cambiar La P3 ¿Cuánto valía? Siete Lo que era La T3 ¿Cuánto valía? La temperatura Tres Valía un valor De Quinientos Grados Kelvin Eso vale 0,01184 Así que acá Colocan lo que es 0,01184 Ya Y Colocan acá Su respectiva Unidad La unidad acá La van a copiar En la parte acá Y ahora Lo que hacemos Es el estado 4 Ya hago La misma fórmula Para encontrar Lo que es La entropía 4 Así que acá Coloquemos Lo que es La entropía 4 Acá Coloquemos Lo que es Estado 4 Entropía 4 Y Temperatura 4 La T4 Y acá Lo que es La presión 4 Entonces La parte acá Lo mismo La misma fórmula Solamente cambia Lo que es Presión Y Temperatura Así que acá Ocupo esto acá Lo que es Entropía 4 Y cambio De cuánto La T4 Por si acaso ¿Cuál T4? Nunca ocupo Esta T4 Ideal Siempre ocupo La T4 Real La que se encuentra Acá Y cuánto Al esto 364 Coma Coma 64 Esto acá La voy a copiar Y esto Lo reemplazo ¿En dónde? Lo reemplazo En la parte De acá Esta La T4 Menos lo que es La presión 4 De cuánto De la presión 4 Veamos acá El estado 4 La presión 4 Vale igual a 2 Si le damos fuerza Por lo tanto Coloco acá lo que es Presión 4 Que vale lo que es 2 Así que acá Copiamos La parte acá Lo que es 2 Y Hago lo mismo Calcula la calculadora Y tengo acá lo que es Mi entropía 4 Hacia acá Coloquemos La entropía Número 4 A ver Acá Entropía 4 No Y Cambiemos La calculadora Lo que hago acá Solamente es modificar Que voy a modificar acá Lo que es la T4 Acá ¿Cuánto valía? Vale 3 64 64 64 Y la presión 4 ¿Cuánto valía? La P4 Valía acá lo que era Una presión de 2 Y vale 0 0 2 2 2 2 Así que sale acá 0 0 2 2 2 92 Creo que es Es de valor de ahí Ya Y Así está la entropía 4 Hay casos Que Un ejemplo Si acá le sale negativo Si es que le sale negativo No es que esté mal el problema Sino que Con esta presión de referencia Como es muy baja Y Hay casos que ha salido negativo Por eso le digo que sea de referencia Si sale acá negativo No está mal Sino que la presión es muy baja Pero como acá sale positivo Está bien No hay problema Pero si sale negativo Está bien Y Para hacer el diorama Lo que hay que hacer acá es Voy a intentar hacerlo acá rápido El diorama es algo fácil El diorama Para gas ideal Cuando es Diorama TS ¿Cómo sería? Es la siguiente forma Acá está lo que es la presión Esta Acá es la presión De 2 Y la otra presión sería De acá arriba Entonces Esto acá Es la presión Mientras más arriba Es la presión más elevada La presión acá Va a ser de cuánto La presión de 7 Y la presión de abajo ¿Qué va a ser? La presión de 2 Esta presión acá A ver lo que es Una presión de 2 Por lo tanto ¿Qué es lo que se hace acá? Colocar los puntos Ustedes colocan los puntos Que han colocado Como en la parte de acá En los puntos acá Que hemos tenido Punto 1, 2, 3, 4 Esos mismos puntos Se colocan Y se diagraman Y se coloca esto Algo así Acá El estado número 1 Vámoslo rápido El estado número 1 ¿Dónde se encontraba? El estado 1 Se encontraba en A los cálculos fríos ¿Cómo hacía? Se encontraba Presión de 2 Temperatura 400 Así que acá Era presión de 2 Temperatura de 400 ¿Vale? Esto era por acá Bueno, así Y acá era Su estado número 1 Esto era El estado número 1 Y el estado 2 ¿Qué era? El estado 2 Si esto era TS Acá está entropía La entropía Acá va a ir Y acá Colocamos lo que es Entropía Esto coloco Por la parte de acá Y arriba Es lo que es La temperatura Y arriba La T Entonces Esto iría Por la parte de acá Por lo tanto El estado 2 ¿Cómo es? El estado 2 Es adiabático Reversible Isentrópico Entonces Es entropía Constante Y ustedes Colocan acá Lo mismo El estado 2 Es isentrópico El compresor Así que acá Y el punto 2 Y acá Lo que es Su punto 2 El punto 2 Después ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue Es el enfriador El enfriador Lo va a hacer ¿Qué es lo que hace? Enfriar A una presión constante Por lo tanto La presión acá Va a ser constante Solamente Cambia lo siguiente Cambia lo que es Acá El valor De la temperatura El estado 3 ¿Dónde iría? Más o menos Por acá Y acá Lo que es Lo que es Su estado 3 Acá Su estado Número 3 Y el estado 4 Como pueden ver Acá Había 4 Ideal Que era isentrópico Y 4 real Que era el original Así que ¿Ustedes qué es lo que hacen acá? Si quieren diagramar Ambos diagramas Colocan acá Primeramente Abajitos Acá Colocan su 4 Ideal Si esto es acá Opcional Colocarlo en el diagrama Lo que es ideal Acá Colocan lo que es el 4 Pero el 4 ideal 4 con Dos comas arriba Y El 4 real Seguramente era mayor Y acá era el 4 real Más o menos Por acá Y acá era su 4 real Más o menos Y acá era el 4 original Esto acá Sería opcional Nunca se coloca Pero si ustedes quieren Lo pueden colocar Y solamente Unir Ahora una flecha De 1 a 2 Eresentrópico Esto era recto Y esto acá Si quieren Hacia acá Ya Y lo traerá De 2 a 3 Solamente Hacer diagrama Vamoslo acá Con esto Esto acá De color Ya Ahí Y lo que va De acá Esto va Hacia acá De 1 a 2 Recto Porque es Isentrópico Acá va lo que es Entropía constante Y de acá Acá va lo que es Segmentado 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 Hasta lo que es El 4 Y de acá Va lo que es recto Y la flecha Esta flecha Acá va De 2 a 3 Acá va de 1 a 2 Y de acá Va lo que es De 4 a 1 Y de acá Va lo que es De 3 a 4 Porque Coloco acá Lo que es segmentado Por el tema De rendimiento Siempre que sea Con rendimiento Se grafica Así segmentado Si no hay rendimiento Es línea recta Nada más Y eso 3.000 Le damos un rato Bien resuelto Acá no se puede Hacer en computar O es más Incómodo Se puede decir ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? Bueno Entonces